presente congresista Palacio Guamán presente congresista Herrera Medina congresista Herrera Medina congresista Montalvo Cubas Bustamante presente por favor congresista Bustamante Donaire presente congresista Montalvo Cubas congresista Guerra García Campos congresista Guerra García Campos presente congresista Juárez Gallegos congresista Guerra García Campos presente congresista Lizar Saburo Lizar Saburo Lizar Saburo presente congresista Lizar Saburo Lizar Saburo presente congresista Flores Ruiz Flores Ruiz presente congresista Flores Ruiz presente congresista Cruz Mamani Presente Cruz Mamani Buen día Congresista Cruz Mamani presente Congresista Acuña Peralta María Presente Congresista Acuña Peralta María presente Congresista Medina Hermosilla Medina Hermosilla presente Congresista Medina Hermosilla presente Congresista Quiroz Barbosa Congresista Quiroz Barbosa Congresista Quiroz Barbosa Presente Quiroz Barbosa Congresista Quiroz Barbosa presente Congresista Jauregui Martínez de Aguayo Ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team A las 11 y 40 de la mañana Congresista Yarro Lumbreras Presente Congresista Yarro Lumbreras presente Congresista Bazán Calderón Bazán Calderón presente Congresista Bazán Calderón presente Congresista Echeverría Rodríguez Echeverría Rodríguez presente Congresista Echeverría presente Congresista Párez Piqué Juárez Gallegos presente Congresista Juárez Gallegos presente Congresista Párez Piqué Congresista Párez Piqué Congresista Párez Pérez 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 Pé Congresista Raimundo Mercado Presidenta, Congresista Montalvo, presente Congresista Montalvo Cubás, presente Y Congresista Raimundo Mercado, presente Congresista Balcázar Celada Congresista Balcázar Celada Segundo llamado Congresista Paredes Piqué Congresista Paredes Piqué Congresista Paredes Piqué Congresista Paso Nonura Congresista Balcázar Celada Congresista Palcázar Celada Congresista Montalvo, presente Está considerando su asistencia congresista Gracias Presidenta Gracias Presidenta de denuncias constitucionales ingresadas a esta subcomisión Primero, la denuncia constitucional 361, formulada por el ciudadano señor José Luis Briones Trujillo contra la congresista señora Rocío Torres Salina por la presunta comisión del delito de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal Dos, denuncia constitucional 362 formulada por el ciudadano señor José Luis Briones Trujillo contra la congresista señora Jacqueline Cati Ugarte Mamani por la presunta comisión del delito de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal Tres, denuncia constitucional 363, formulada por el ciudadano señor José Luis Briones Trujillo contra la congresista señora Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez por la presunta comisión del delito de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal Cuarto, denuncia constitucional 364, formulada por el ciudadano señor José Luis Briones Trujillo contra la congresista señora María Grimaneza Acuña Peralta por la presunta comisión del delito de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal Denuncia 5, denuncia constitucional 365, formulada por la señora fiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas contra el expresidente de la república señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo y la ex ministra de salud señora Pilar Elena Mazzetti Soler por la presunta comisión del delito de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal Sexta, denuncia constitucional 366, formulada por el sindicato o gremios de la Diris Lima Norte, representado por el señor Fernando Florencio Salazar Rondón, señora Nelly Vázquez Ansualdo, señora Bexy Jennifer Palacios Ferreira, señora Jessica Paola González Delgado y la señora Mayra Doménica Arevalo Oliva, contra la ministra de salud señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, por la presunta infracción de los artículos 2, 4, 24 y 38 de la Constitución Política del Perú, séptimo, denuncia constitucional 367, formulada por el congresista señor Alfredo Muñante Barrios, contra el ex ministro de salud señor Víctor Marcial Zamora Mesía, por la presunta infracción constitucional de los artículos 9 y 128 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Señoras y señores congresistas, habiendo terminado de dar cuenta de las denuncias constitucionales ingresadas, pasaremos a la orden, perdón, a la etapa de pedidos. La presidencia propone al pleno de la subcomisión de acusaciones constitucionales ampliar la agenda en la etapa de orden del día de la presente sesión, incluyendo los siguientes temas. Uno, sustentación, debate y acuerdo de la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 346, formulada por la Sociedad Única de Maestros Contratados de Lima, Sumacol, contra la señora María Elena Aguilar Macizo, contra el exministro de Educación, señor Óscar Becerra Teresierra, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y la sociedad, corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir, abuso de autoridad, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificados en los artículos 365, 366, 376 y 377 del Código Penal, respectivamente. Dos, sustentación, debate y acuerdo de la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 355, formulada por la fiscal de la Nación, señora Liz Patricia Benavides Vargas, contra la exministra de Trabajo y Promoción del Empleo y congresista y ex congresista, señora Betsy Bezávez Chávez Chino, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 399 y 400 del Código Penal. Y tres, la sustentación y debate y acuerdo de la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 365, formulada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra el expresidente de la República, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y la exministra de Salud, señora Pilar Elena Macetti Soler, por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal. En consecuencia, si no hubiera objeción alguna de algún congresista, daremos por aprobada la ampliación. Bueno, no habiendo objeciones, ha sido aprobada la ampliación de agenda. Habiendo terminado la etapa de pedidos, pasaremos a la etapa de la orden del día. Estimados colegas, continuando con la orden del día, tenemos la sustentación, debate y acuerdo de los siguientes proyectos de informes de calificación de denuncias constitucionales que han sido enviadas a sus correos electrónicos el día martes 25 de abril del 2023 y su ampliación el jueves 4 de mayo del 2023. Vamos a iniciar con la presentación. Con la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 061, exnumeración 399, formulada por el ciudadano señor Walter David Luque China, contra el expresidente de la república señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, contra el expresidente del consejo de ministros Walter Roger Matos Cruz, Matos Ruiz, contra el exministro del interior señor César Augusto Gentil Vargas, contra el exfiscal de la nación señora Zoraida Ábalos Rivera, contra el expresidente del poder judicial señor Jorge Luis, José Luis Lecaros Cornejo, la exmagistrada del tribunal constitucional señora Marianela Lélez Manarváez, contra el exdirector nacional del sistema del sistema de inteligencia del estado DINI, señor Carlos Hernán y Yainez Calderón, contra los ex agentes de inteligencia señores Juan Clemente Reyes Nieves, señora Oferia Lucrecia Arias Quispe, señor Juan José, señor Rubén José Torres Nieves, contra el señor William Torres Arias, contra el señor José Ediño Torres Arias, por los presuntos delitos de homicidio calificado, organización criminal, marcaje o reglaje, tortura, discriminación e incitación a la discriminación, abuso de autoridad, abandono de cargo, encubrimiento personal, omisión en denuncia y prevaricato. Tipificados en los artículos 108, 317, 317A, 321, 323, 376, 380, 404, 407 y 418 del Código Penal respectivamente, y por la presunta infracción a los artículos 1, 2, 3, 4, 38, 39, 41, 43, 44, 51, 55, 99, 100, 101, 102, 103, 139, incisos 3 y 14, y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú. Solicito al secretario técnico, por favor, de lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe. Dejamos constancia al pleno de la subcomisión que la congresista Susel Paredes se encuentra de licencia sustentada con el documento que ha presentado a esta subcomisión. Señor secretario técnico, por favor, de lectura de manera breve a la parte pertinente y las conclusiones del referido informe. Señor presidenta, con su anuencia, la doctora Erika se le va a sustentar el informe propuesta, informe de calificación. Muy buenos días, señora presidenta, señores miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales. La suscrita cumple con sustentar el informe de calificación de la denuncia constitucional 061-X399, presentado por el ciudadano Walter David Luque Chaiña, contra el expresidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente del Consejo de Ministros Walter Roger Matos Ruiz, exministro del Interior César Augusto Gentile Vargas, exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos Rivera, expresidente del Poder Judicial José Luis Lecaro Cornejo, exmagistrada del Tribunal Constitucional Marianela Ledesma Narváez, por los presuntos delitos de homicidio calificado previsto en el artículo 108 del Código Penal, organización criminal tipificada en el artículo 317 del Código Penal, marcaje o reclaje previsto en el artículo 317-A del Código Penal, tortura tipificado en el artículo 321 del Código Penal, discriminación e incitación a la discriminación prevista en el artículo 323 del Código Penal, abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal, abandono de cargo tipificado en el artículo 380 del Código Penal, encubrimiento personal tipificado en el artículo 404 del Código Penal, omisión de denuncia tipificado en el artículo 407 del Código Penal y prevaricato, tipificado en el artículo 418 del Código Penal, y por presunta infracción de los artículos 1, 2, 3, 4, 38, 39, 41, 43, 44, 51, 55, 99, 100, 101, 102, 103, 139, inciso 3 y 14, y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política. Respecto a los hechos, de manera sucinta, debo de señalar que el denunciante en su condición de ciudadano le imputa al expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, haber emitido el decreto supremo 044-2020 PCM el 15 de marzo de 2020, en el que declara en estado de emergencia a nivel nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio. Por el plazo de 15 días, quedando restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, cuyo plazo fuera prorrogado por otros decretos supremos. Al amparo de esta norma, el expresidente del Poder Judicial, la exfiscal de la Nación, la expresidenta del Tribunal Constitucional, emitieron sus respectivas normas internas en las que también suspendieron las labores de los fueros jurisdiccionales y del Tribunal Constitucional. El denunciante refiere que al haberse suspendido las labores del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación y del Tribunal Constitucional, se habría afectado el derecho del acceso a la justicia, dado que los ciudadanos no podían interponer sus denuncias respectivas ante las instancias correspondientes. Asimismo, refiere el denunciante que no se ha garantizado la vigencia y eficacia de los derechos humanos amparados por los tratados internacionales del Perú, que a consecuencia del estado de emergencia que se habría dictado en esas normas, solo ha beneficiado a las empresas privadas como parte de la política de reactivación económica, dejándose en desamparo a cientos de trabajadores quienes sufrieron despidos masivos en forma arbitraria. Dice también el denunciante que no se ha garantizado el derecho a la salud de los presos en el Perú, quienes se contagiaron con el COVID-19 por la falta de medidas de prevención inmediata, falleciendo miles de ellos, entre otros argumentos. Analizado todos estos hechos, se señala lo siguiente. En primer lugar, el artículo 99 de la Constitución Política de Perú establece la prerrogativa funcional de los que gozan determinados altos funcionarios, quienes pueden ser acusados por juicio y antejuicio político, no estando comprendido en primer lugar los funcionarios o servidores públicos, por lo que no corresponde evaluar la calificación de la denuncia constitucional respecto a los funcionarios que integraron la Dirección Nacional del Sistema de Inteligencia del Estado, quienes fueran denunciados Carlos Hernán y Llanes Calderón, los agentes de inteligencia Juan Clemente Reyes Nieves, Ofelia Lucrecia Arias Quispe, José Torres Nieves, William Torres Arias y José Ediño Torres Arias, por lo que su comisión no procede a calificar, dado que no están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Por otro lado, respecto a la calificación de la denuncia contra los altos funcionarios, el expresidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo, la exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos, el expresidente del Poder Judicial José Luis Lecaros Cornejo y la expresidente del Tribunal Constitucional, es preciso señalar que el artículo 89 del reglamento del Congreso instituye el procedimiento de acusación constitucional por antejuicio de los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99, estando facultado a denunciar los congresistas, el fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviado. Los literales A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso contemplan los criterios que deben cumplir las denuncias constitucionales para que la subcomisión de acusación pueda calificar la admisibilidad de la misma, siendo uno de ellos que la persona que formula tiene que ser directamente agraviada por los hechos o conductas que se denuncian, así como los hechos que deben estar referidos a presuntos actos ilícitos de función previstas en la legislación penal y o infracción a la norma constitucional. Y de la evaluación de los requisitos de admisibilidad, el denunciante no ha acreditado tener la condición de sujeto pasivo a quien se le haya menoscabado su derecho constitucional de acceso a la justicia como resultado de la adacción del Decreto Supremo 044-2020-PCM aprobado por el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, quien declarara en estado de emergencia al país a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, no ha demostrado ser el agraviado respecto a las disposiciones internas que emitiera el expresidente del Poder Judicial en el Ministerio Público y en el Tribunal Constitucional o que se le haya afectado sus derechos de acceso a la justicia al denunciante. De la misma forma, respecto a los delitos, a los presuntos delitos imputados a cada uno de los altos funcionarios, no existe suficientes elementos indiciarios que haga presumir que el denunciante tenga la calidad de agraviado. Por estos fundamentos, señora Presidenta, recomendamos declarar improcedente la denuncia constitucional señalada por incumplir uno de los requisitos establecidos en el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso a que se refiere que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncia. Por lo que se recomienda su archivo respectivo. He concluido, señora Presidenta. Gracias, secretario técnico. Gracias, doctora. Vamos a poner a debate la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 061 que propone declarar improcedente a la mencionada. Si algún congresista desea surso la palabra lo puede hacer a partir de este momento. Yo, Presidenta, quisiera pedir la palabra. Congresista Bustamante tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, la señora secretaria técnica que ha leído esto, se ha pasado muchos minutos para llegar a una conclusión que ya se veía venir y era que simplemente el denunciante no está directamente agraviado y encima se está denunciando a personas que no son aforadas. ¿Para qué hemos tenido que leer todos los supuestos delitos y supuestas violaciones a la Constitución que además usted ya había leído en su introducción? Con eso perdemos mucho tiempo, señora Presidenta. Lo digo con todo respeto porque tenemos una carga procesal muy grande y por economía procesal deberíamos restringirnos a lo concreto. Ya usted había dicho qué delitos eran, ya usted había dicho qué infracciones constitucionales eran las supuestas y lo único que tenía que hacer la secretaria técnica es decir, el señor no es directamente agraviado y encima se está acusando a personas que no son aforadas. Punto. Y por tanto es improcedente. No veo por qué tener que hacer tanto uso del verbo y de la prosa para poder llegar a simplemente a una propuesta que veo que va a ser similar en muchos casos por venir hoy día y lo digo simplemente para que por favor podamos considerar esto en ánimo de una economía procesal. Con todo respeto por supuesto a usted y a la señora secretaria técnica. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Pero bueno, voy a repetirle porque entiendo que su reclamo es reiterativo. Hay muchas ocasiones que se han declarado improcedentes algunos casos justamente porque no se cumple con el requisito de no ser la persona directamente agraviada. nosotros no podemos por un tema como se invoca la economía procesal dejar de seguir un procedimiento de sustentar los informes de calificación. Entonces yo entiendo que de repente puede ser algo tedioso para usted tener que escuchar toda la sustentación pero es algo que nosotros no podemos obviar justamente porque necesitamos sustentar el porqué de la improcedencia de los casos que se presentan en esa subcomisión. Así que respeto su posición congresista y en el mejor de los ánimos y con todo respeto pero no podemos nosotros acceder a su petición y repito porque tenemos que tener un informe sustentado que bueno reafirme cuál es la decisión de improcedencia o en todo caso admitir al trámite pero igual tomamos en consideración este su su participación ¿existen más participaciones señor secretario técnico? Cuando no habíamos más participaciones sometemos al voto nominal el informe de calificación propuesto. Consonencia señora presidenta Consonencia señora presidenta vamos a llamar a votación la propuesta de informe de calificación de la denuncia 061 ex 399 que declara improcedente congresista camones oriano a favor congresista camones oriano a favor congresista palacio juamán a favor congresista palacio juamán a favor congresista Herrera Medina congresista Herrera Medina el sentido de su voto por favor congresista Montalvo en contra congresista Montalvo Cubas en contra congresista Bustamante Donaire Bustamante a favor congresista Bustamante Donaire a favor congresista Guerra García Campos congresista Guerra García Campos a favor congresista Juárez Gallegos a favor congresista Juárez Gallegos a favor congresista Lizard Saburu Lizard Saburu a favor congresista Lizard Saburu a favor congresista Flores Ruiz Flores Ruiz a favor congresista Flores Ruiz a favor congresista Cruz Mamani a favor congresista Cruz Mamani a favor congresista acuña peralta maría a favor congresista acuña peralta maría a favor congresista medina hermosilla medina hermosilla en contra congresista medina hermosilla en contra congresista congresista el sentido de su voto por favor congresista el congresista quiroz barbosa a favor congresista jauregui martínez de aguayo ha consignado su voto a favor de la improcedencia a través del chat del microsoft team a las doce y siete minutos congresista yarro lumbreras congresista yarro lumbreras a favor congresista bazán calderón bazán calderón a favor congresista bazán calderón a favor congresista echeverría rodríguez a favor congresista echeverría a favor congresista paredes piqué se encuentra de licencia congresista paso nunura paso nunura a favor congresista paso nunura a favor congresista raymundo mercado a favor congresista raymundo mercado a favor congresista balcázar celada se encuentra de licencia segundo llamado congresista herrera medina congresista herrera medina el sentido su voto por favor a favor congresista herrera medina a favor congresista herrera medina a favor pero no sobra un servicio me puede cortar este señor secretario técnico el informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 061 ha sido aprobado por mayoría con 17 votos a favor dos en contra cero abstenciones vamos a pasar al la propuesta del informe de calificación del informe de la denuncia constitucional 333 formulada por los congresistas señoras ruth luque barra siri tesoro a san narro isabel cortez aguirre y señores edgar cornero rimundo mercado y roberto gérver sánchez palomino contra la presidenta de la república dinercilia voluarte segarra el expresidente del consejo de ministros señor pedro miguel angulo arana el ex ministro de defensa señor alberto ortaro la peña aranda y el ex ministro del interior señor césar augusto cervantes carna por la presunta infracción constitucional de los artículos 23 39 44 de la constitución política del perú en ese sentido solicito al secretario técnico de lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe damos la bienvenida a la señora congresista ruth luque y barra y al señor congresista edgar rey mundo y comunicamos también la licencia del congresista balcázar por su estado de salud el congresista se encuentra internado bueno y le deseamos pronta recuperación señor en esa señora presidenta eh el asesor doctor eh rodrigo de la torre grados va a sustentar la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional trescientos treinta y tres buenos días presidenta señores y señores congresistas con respecto a la denuncia constitucional trescientos treinta y tres un resumen de los hechos alegados por los denunciantes los denunciantes señalan que desde el 7 de diciembre del 2022 se realizaron actos de protesta en diversas ciudades del país y las protestas estarían centradas en tres puntos cierra el congreso adelanto elecciones y con y convocatoria a asamblea constituyente los denunciantes eh reconocen que existieron múltiples bloqueos de carreteras en distintas regiones del país y que se han dado abro comillas catorce días de movilizaciones ininterrumpidas exigiendo la reconfiguración de los actuales actores políticos cierro comillas así los denunciantes afirman que la respuesta del poder ejecutivo a las protestas y manifestaciones abro comillas fue el uso desproporcional de la fuerza por parte de los agentes del orden cierro comillas narrando que con fecha doce catorce y quince de diciembre del dos mil doce se emitieron los decretos supremos ciento treinta y nueve ciento cuarenta y tres y ciento cuarenta y dos dos mil doce pcm por los cuales se dispuso declarar en emergencia primero algunas regiones del país luego todo el país y en el último eh dispositivo normativo disposiciones de inmovilización obligatoria en algunas regiones del país por cinco días calendario señala que a la fecha presentación de la denuncia constitucional habrían fallecido veintisiete personas y habrían más de trescientos sesenta y siete heridos y que todo ello sería producto de abro comillas uso desproporcionado de la fuerza cierro comillas por parte de la policía nacional de perú y las fuerzas armadas a tal efecto adjunta once links de vídeo para evidenciar lo que afirma adicionalmente los denunciantes señalan que los denunciados han emitido abro comillas lamentables y penosas declaraciones cierro comillas en donde se habría hecho relación que las movilizaciones a que han tenido han tenido un financiamiento de actividades ilícitas o que serían actos cercanos al terrorismo lo cual ha aumentado y ha generado un ambiente de polarización con respecto a las infracciones constitucionales imputadas los denunciados afirman que con respecto al artículo cuarenta y cuatro nos al cometerse violaciones a derechos humanos no serían actos aislados y que responde un acto un patrón de actuación repetido en varias regiones y por lo tanto los denunciados tienden que responder por la creación de un marco jurídico institucional que ellos mismos han impuesto con respecto a la infracción de los artículos 2 inciso primero y artículo 3 que con el número de muertos que iban aumento sin que se produjera un cambio un anuncio de cambio en el manejo de conflicto y ninguno de los cuatro altos funcionarios denunciados ha cuestionado el actor de las fuerzas del orden o ha anunciado medidas para revisar su actuación finalmente con respecto a la infracción del artículo treinta y nueve afirman que al avalar la decisión de la presidenta de la república de militarizar la resolución del conflicto mediante la refrendación de los estados de emergencia han incumplido el deber de prevención que regule el artículo 2 de la ley orgánica del poder ejecutivo que refiere que los obliga a enfrentar riesgos que afecten a la vida de personas y asegurar la prestación de los servicios fundamentales con respecto a los requisitos formales la denuncia cumple todos los requisitos formales con respecto a los requisitos del literal c artículo ochenta y nueve referido que se refiera a hechos que constituyan infracción constitucional y o delitos de función previstas en la legislación penal está este informe concluye que él la denuncia constitucional no cumple dicho requisito porque que hay que recordar que el tribunal constitucional en amplia jurisprudencia ha señalado que el congreso de la república tiene un deber de subsunción de los deberes o prohibiciones constitucionales con las conductas o hechos imputados empezando por determinar si los artículos constitucionales cuya infracción se denuncia contienen deberes o prohibiciones expresas también se ha delimitado jurisprudencialmente que la imposición de una sanción política por infracción constitucional solo procede cuando primero la imposición de una sanción política en caso sea por la comisión de un delito solo podría imponerse luego que se determine penalmente la responsabilidad del denunciado y dos que no existe una norma legal que sancione la conducta incurrida fuera de la infracción constitucional en el caso concreto el artículo treinta y nueve tiene como deber servir la nación el artículo cuarenta y cuatro tiene como una serie de deberes la garantizar la plena vigencia de derechos humanos y los artículos dos y artículo tres se refieren al derecho fundamental a la vida y el derecho a la protesta en el caso concreto los denunciantes han afirmado que los denunciados habrían infringido el deber de servir a la nación dado que habrían avalado la decisión de establecer los estados de emergencia a través de los cuales las policía nacional y las fuerzas armadas habrían hecho un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza generando muertos y heridos en la población civil que se habría infringido por lo tanto el deber de cautelar la plena vigencia de los derechos humanos y la protección de la población así como afectar los derechos fundamentales ya señalados en esta lógica el presente informe recuerda que entre el periodo señalado entre diciembre de 20 22 y enero de 20 23 ocurrieron diversas manifestaciones en todo el país y aunque algunas fueron pasijas también es de conocimiento público la ocurrencia de actos vandálicos intentos de tomas de aeropuertos quema de locales del ministerio público del poder judicial enfrentamientos con los miembros de la policía y miembros del ejército así como violencia sistemática contra infraestructura de carreteras bloqueos y demás actos que se encuentran en investigación adicionalmente el presente informe recuerda que a través de los decretos legislativos 10 95 y 11 86 tanto la policía nacional del perú como las fuerzas armadas cuentan con un marco legal que regula el uso de la fuerza y que permite en determinadas situaciones hacer uso de sus armas de fuego que se recuerda en este informe que los hechos acontecidos entre diciembre de 20 22 a febrero de 20 23 se encuentran en investigación tanto en sede fiscal como en sede parlamentaria es decir aún no se cuenta con evidencia objetiva a nivel de verosimilitud indiciaria de una actuación ilícita o ilegal con determinada de las instituciones antes señaladas y que además los denunciados hayan tenido participación conocimiento o hayan emitido o omitido algún deber de cuidado con respecto a los hechos materia de denuncia no siendo suficiente la participación en la emisión de los dispositivos normativos antes señalados que habilitaron los estados de emergencia para presumir o asumir una presunta responsabilidad a nivel constitucional de los hechos o conductas objeto de la presente denuncia en ese sentido es extremo de la denuncia debe declararse improcedente en términos similares la emisión de declaraciones por parte de los denunciados referidos a la la financiación o apoyo de las protestas y movilizaciones son un ejercicio del derecho de opinión y en este sentido queremos citar el voto singular de los magistrados gutiérrez tixi domínguez jaro en la sentencia del tribunal 040 44 22 que señalan claramente que la expresión de opiniones no tienen la entidad suficiente para tener relevancia penal no se sanciona la sola emisión de opiniones sino cuando estas expresiones constituyen una exaltación a la violencia de lo que se evidencia que para que unas frases u opiniones por más controversiales o discutibles que puedan ser para que sean objeto de sanción éstas deben ser en forma expresa y explícita contener una exaltación a la violencia o a una conducta expresamente ilícita para que puedan considerarse que contienen un elemento infractor a la norma penal o a la constitución lo cual en la presente denuncia a nivel de indicios no se puede verificar en términos similares al no poderse determinar en forma de verosimilitud indiciaria el abuso o supuesto abuso o uso desproporcionado de la fuerza y la participación de los denunciados en este supuesto o presunto uso ilegal de la fuerza tampoco se puede asumir la violación de los derechos fundamentales invocados en ese sentido la presente denuncia concluye recomendando la declaración de improcedencia por el incumplimiento del requisito señalado en el artículo se ha referido a que los hechos no conformarían infracción constitucional salvo mejor parecer muchas gracias gracias secretario técnico gracias doctor rodrigo ponemos a debate el informe de calificación de la denuncia constitucional trescientos treinta y tres si es que algún congresista desea hacer uso de la palabra lo puede hacer a partir de este momento congresista rey mundo tiene la palabra buenos días presidenta distinguidos colegas igualmente buenos días señora presidenta en primer término tengo que referir de que efectivamente el suscrito firmó la denuncia constitucional sin embargo el mismo día que se que firmé la denuncia constitucional me me percaté que había cometido una 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 inconducta se puede decir porque estaba porque ser miembro de la subcomisión de la comisión inmediatamente presenté una carta retirando mi firma el mismo 28 de diciembre de ese hecho no se da cuenta en la en el informe aparezco como si fuese y persistiendo de que como si fuese yo este uno de los denunciantes aquí está la carta congresista una interrupción en la carta no ha ingresado a la subcomisión presente lo en todo caso la copia para tener en consideración pero formalmente aquí no se ha recibido recién tomamos conocimiento con lo que nos acaba de alcance claro claro igual vamos a tener en cuenta pero solamente quería precisar que no ha llegado a la subcomisión también presidenta ahora ha sido presentada la oficialía mayor más no a la subcomisión si es que ese es el procedimiento por eso la oficialía mayor en todo caso no la trasladaba para acá pero lo tenemos este en consideración a partir del momento claro que sí presidenta por otro lado sobre la denuncia constitucional sobre el informe el informe presidenta incurre un error de razonamiento al señalar que no se habría cumplido con un requisito es más señala que la denuncia constitucional presentada no aporta ningún elemento probatorio o indiciario que permita sostener que los denunciados habrían autorizado permitido o conocido de un potencial o efectivo uso ilegal o ilícito las fuerzas en los hechos denunciados textual el informe de calificación presidenta no evalúa si los hechos de permitir una acción u omisión de una ejecución extrajudicial o por lo menos el fallecimiento de más de 50 peruanos y la misma que ha causado también lesiones graves más en más de centenar de compatriotas constituyen infracciones a la constitución evalúa si el referido hecho está aprobado o no lo que no constituye una exigencia de admisibilidad porque porque la validez y la contundencia de las pruebas se evalúan por los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales en la etapa correspondiente pero no en la etapa de de que si es admisible o no es admisible y si si debe o no debe de declarar procedente o improcedente no obstante este es importante dejar constancia que también es falso que no haya no se haya presentado elementos probatorios o indiciarios que permita sostener que los denunciados habrían autorizado permitido conocido de un potencial o efectivo uso ilegal o ilícito a la fuerza también textual respecto al uso desproporcionado de las fuerzas la denuncia adjunta abundante material audiovisual en la denuncia existe material audiovisual no gráfico la actualización de los agentes del orden en apurímac arequipa y acucho cusco junín la libertad lima y puno en efecto puede advertirse de las imágenes la violencia con la que las fuerzas del orden reprimieron las movilizaciones es curioso presidenta que nuestra comisión a diferencia de la de la defensoría del pueblo sobre la base de esos mismos materiales emite un informe de la defensoría el informe 190 respecto a la crisis política protesta social balance defensorial de los tres meses de iniciar el conflicto y ha concluido contundentemente que si existe elementos suficientes pero nosotros no lo vemos no sé qué es lo que está pasando contrariando incluso lo que dice la propia defensoría del pueblo y eso la población obviamente que tendrá que no solamente sancionar sino que también derecho a opinar respecto a qué es lo que está pasando yo no voy a hablar ya sobre el informe de los de woman race watchman ni tampoco del informe de la de la con de la comisión interamericana de derechos humanos que serán mis compañeras las congresistas las que sustenten un poco más respecto a la actuación de los de los de los denunciados el informe de calificación señala que no existe indicios que los denunciados hayan permitido o conocido el potencial uso ilegal de la fuerza también entre comillas sobre el particular es necesario present tener presente que las muertes y lesiones por las que se denuncia a los imputados no ocurrieron en un mismo momento se trata de conductas que se han realizado entre el 11 de diciembre a la fecha de nuestra denuncia y que este eso evidencia la cantidad de muertos y también se precisa de manera específica los días y los lugares donde ocurrieron estos hechos es posible afirmar en ese contexto que no existen indicios de que los denunciados han tenido un conocimiento potencial del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden eso pues es un es un imposible la muerte de los la muerte de los más de 50 peruanos en un lapso de un poco más de dos meses es un indicio razonable lo que existió un uso ilegal de la fuerza es insostenible señalar que los funcionarios denunciados no tenían conocimiento potencial de estos hechos es también razonable deducir que estos indicios que hubo que si hubo inacción punible por parte de los denunciados dado que las muertes se han producido sistemáticamente sin que los funcionarios hayan realizado actos de poder alguno para detenerlas en consecuencia presidenta si tenían conocimiento porque no se ha dado en un solo momento se ha dado en momentos consecutivos y a través justamente de la comunicación y de la información que el gobierno tenía estaba pues enterado de lo que estaba aconteciendo entonces no se puede decir que no tenían conocimiento este como un indicio de esa cuestión etcétera entonces presidenta es grave en estos momentos para nuestro país y para el futuro de la democracia que tengamos nosotros una posición frente a una denuncia constitucional sobre hechos evidentes sobre resultados y es necesario entonces que se realice una investigación ahora bien en ese contexto nuestro el congreso de la república está en la necesidad imperiosa a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales que se inicie la investigación que se declare procedente esta denuncia y será ya en la etapa correspondiente después de emitirse el informe de determinación de hechos y de pruebas pertinente y la pertinencia de pruebas y con el informe final la que se valorará si existe o no existe pero así de saque presidenta este decir que no 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 procede alegando situaciones adversas como ya lo tengo señalado eso me parece que no es correcto mucho más aún todavía debilita debilita nuestra posición como congreso porque es una institución en la cual nosotros tenemos que tener una posición firme para no poder tener una conducta de impunidad a favor de todo eso que va a decir la población que ni siquiera el congreso quiere investigar a pesar que los organismos internacionales están dando recomendaciones para proseguir con las investigaciones con esto no estamos dando ninguna sanción presidenta lo que estamos pidiendo presidenta es que se investigue son hechos tangibles son hechos que de verdad merecen una investigación son muertos y la impunidad no puede prosperar y menos venir del congreso gracias presidenta gracias congresista congresista bazán tiene la palabra damos la bienvenida también a la congresista siri bazán a su comisión gracias presidenta y referirme también primero quisiera empezar por el final antes de también dar algún sustento sobre por qué consideramos que este informe debiera en todo caso reconsiderarse y finalmente como ha dicho el congresista edgar reymundo debiera más bien proseguir la investigación sobre el caso empiezo por el final porque el día de ayer jueves 4 de mayo se presentó un escrito a la subcomisión pidiendo que se tenga presente el informe de la comisión interamericana de derechos humanos presentado el 3 de mayo el registro único ingreso de dicho documento es el 11 34 48 7 tiene la firma de algunos congresistas y lo que se ha pedido es que se incluya y paso a leer específicamente el texto se solicita se tenga en cuenta y como medio probatorio lo expuesto en el presente escrito efectos de declarar admisible nuestra acusación y entonces prosigo ya no por el final sino por el comienzo porque consideramos que debe decirse admisible este procedimiento y esta acusación creo que debo empezar porque el punto de agenda estaba la semana pasada si mal no recuerdo en donde justo se había presentado el informe final de la organización human rights watch que precisa las 39 muertes por la represión del gobierno de la señora boluarte como producto del impacto de balas y en 34 casos como producto de disparos en las partes superiores del cuerpo 21 de las víctimas no participaban no participaban en las protestas en 11 casos fueron disparos a la cabeza este informe de la semana pasada establece también que es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos por las cuales el estado es responsable cierro comillas este es un informe que coincide con el que se ha pedido anexar e incluir como medio probatorio en este espacio de la subcomisión con respecto a las muertes a los números a las probables ejecuciones extrajudiciales hubo otro informe muy descalificado políticamente pero muy preciso en datos de amnistía internacional que señalaba que la cantidad de posibles muertes arbitrarias debido a la represión estatal estaba desproporcionadamente concentrada en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas cierro comillas y consideramos presidenta de manera muy respetuosa que lo que ha ocurrido en nuestro país no se puede ni se debe ocultar son 67 peruanos y peruanas fallecidos al menos 39 asesinados por proyectil de arma de fuego y si hay un grupo de congresistas me atrevo a decir varios que consideramos que los fallecidos sus familiares merecen saber la verdad es por eso que pedimos que esta subcomisión no impida que se investigue la muerte de peruanos y peruanas todos sabemos que los crímenes de violaciones de derechos humanos no prescriben algunas sentencias incluso recientes lo confirman y si tenemos la sensación y la firmeza de que las y los responsables de asesinatos van a tener eventualmente que pagar las consecuencias pero sinceramente consideramos que esta subcomisión no puede negar el derecho indispensable a la justicia siendo el país entero testigo de lo ocurrido y hago referencia a los vídeos que se han mencionado son anexados a las fotografías que se han mencionado algunas anexadas otros públicas creo que es innegable que además detrás de esas vidas que informes de organizaciones y organismos internacionales califican como probables ejecuciones extrajudiciales hay peruanos cuyos sueños fueron truncados padres que no verán crecer a sus hijos vidas de músicos futbolistas frustrados por la sin razón del disparo de un arma de fuego y me permito añadir una experiencia que también ha sido pública y que ocurrió en brasil donde los tres poderes del estado fueron tomados hubo más de mil detenidos pero ningún fallecido ningún muerto hemos visto protestas durísimas en francia hemos visto demanes condenables violencia condenable y justificadamente cientos de detenidos ningún muerto en francia no podemos presidenta y creo hablar a la representación de muchos no podemos normalizar que las vidas de los peruanos se esfumen por balas irracionales y que detrás de estas balas irracionales existan políticos responsables autores mediatos autores inmediatos que deben responder ante la justicia y el informe de calificación de la subcomisión señala abro comillas dice normativamente si es posible a los miembros de ambas instituciones armadas hacer uso de sus armas de fuego o en los supuestos descritos cierro comillas como en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves o el con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave pero queda claro que aquí la represión salió a matar y específicamente 15 eran transeúntes 3 eran observadores 3 personas que recibieron estos balazos y que perdieron la vida eran personas que brindaban ayuda a heridos cuál es la amenaza que representaban estas personas observadores transeúntes y apoyo médico apoyo de ayuda a personas heridas cuál es la amenaza esto lo vimos en vídeos en canal n en vídeos de seguridad de la gente policial que disparó a víctor santi esteban yaxavilca a pocos metros de distancia directamente al cuerpo y cuando éste no era ni constituía un peligro o amenaza el informe de calificación también señala señora presidenta que la denuncia constitucional abro comillas no adjunta mayores elementos probatorios y si lamento leer esta parte porque hemos presentado como repito vídeos fotografías se aprecian claramente y sin lugar a duda los disparos al cuerpo la represión indiscriminada son vídeos de apurímac arequipa ayacucho cusco junín la libertad puno y lima mismo y si sentimos que la comisión de estas violaciones a derechos humanos responde a la creación de un marco jurídico institucional que es promovido por la presidenta dina boluarte y por supuesto incluye a los tres ex ministros denunciados en efecto cuatro altos funcionarios designados suscribieron los decretos supremos que declararon estados de emergencia en todo el territorio nacional en concordancia con ello los ex ministros denunciados realizaron declaraciones públicas que estigmatizaron a los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta y que promovieron el uso desproporcionado de la fuerza el anuncio de la presidenta en diversos medios de comunicación de la señora dina boluarte respecto a que la justicia militar investigaría los excesos cometidos por las fuerzas del orden esa fue la frase que ella usó fue también parte de este marco jurídico institucional promovido por los denunciados que tuvo por finalidad enviar un mensaje de impunidad para los responsables directos de estas violaciones y por eso consideramos que los cuatro funcionarios denunciados no sólo incumplieron el deber de garantizar los derechos humanos sino que buscaron infringir también el deber de investigar y sancionar estas graves violaciones nosotros hemos mencionado dentro de los principios constitucionales artículos que se habrían violentado y por eso es que nos parece importantísimo que esta investigación que esta acusación proceda en donde el artículo 44 de la constitución política establece que el deber del estado es proteger los derechos humanos y que otra evidencia más flagrante de que eso sea incumplido que las pruebas que se han adjuntado en nuestra denuncia señora presidenta y de la misma manera tenemos conocimiento de que esta este informe de la comisión interamericana derechos humanos y creo que el conocimiento no sólo es nuestro ha sido puesto los medios de comunicación y expuesto a la ciudadanía peruana coincide con lo que se ha firmado en nuestra denuncia que ya tiene un tiempo esperando señora presidenta no quiero terminar sin nuevamente mencionar el sustento porque aquí no se trata y nuevamente repito el porqué de el informe de la subcomisión menciona de que nuestra denuncia no ha cumplido con el criterio referido a que se estén infringiendo la constitución entre otros y nosotros hemos citado y quisiera hacer un poco de sentido común en esto el artículo 2 de nuestra constitución establece que toda persona tiene derecho a la vida el artículo 39 de la constitución habla del deber de servicio a la nación que cumplen los funcionarios públicos que señala que el presidente tiene la más alta jerarquía y son deberes que se leen en conjunto con el artículo 128 de la constitución que dice y abro comillas los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la república por eso la denuncia no es sólo a la presidenta de la república y los ex ministros a nuestro parecer y sustentadamente han infringido el artículo 39 de la constitución porque avalan que la presidenta militarice la resolución del conflicto mediante el refrendo de los estados de emergencia que se han suscrito y dad el artículo 44 de la constitución establece el deber del estado de proteger los derechos humanos proteger los derechos humanos y los funcionarios denunciados me atrevo a afirmar han infringido este entre los que se han mencionado pero particularmente este mandato constitucional no han garantizado como se les exige en la constitución el derecho a la vida no han garantizado el derecho a la integridad física no han garantizado el derecho a la protesta de los peruanos y peruanas encontrados movilizándose y no son hechos aislados son a nuestro parecer un patrón de actuación que se han repetido en las regiones de nuestro país en donde ha intervenido la policía las fuerzas armadas en represión de la protesta y un último punto que ya no hace referencia sólo a la constitución y con esto termino el tribunal constitucional ha reconocido el derecho fundamental a la protesta como un derecho de configuración autónoma diferente de otros derechos como el de la libertad de reunión diferente del derecho a huelga diferente del derecho a la petición o libertad de opinión y ese es el expediente número 0009 2018 pi slash tc en donde este derecho a la protesta comprende la facultad de cuestionar individual o colectivamente situaciones disposiciones o medidas que establezcan los poderes públicos o privados para que para el cambio del estatus quo regional local nacional internacional o global sobre la base de un fin legítimo creo que está además que estos temas técnicos y criterios sean mencionados pero si quisiera resaltar por último esta parte del tc en donde en su mismo expediente menciona abro comillas el tc no lo dice la congresista que hoy tienen la palabra una cosa distinta es que durante la realización de protestas se desarrollen hechos de violencia los autores de los desmanes actos violentos delitos deben ser sancionados dice el tc sin reprimir indiscriminadamente a todos los que participan de una protesta por cuanto la responsabilidad penal es individual y la participación en actos o manifestaciones de protesta constituye un derecho aún cuando sus pretensiones reivindicaciones o consignas pudieran resultar profundica profundamente cáusticas o desagradables para otros sectores cierro comillas y creo con ello señora presidenta que he terminado mi intervención confiando en la responsabilidad que hoy se le deposita a la subcomisión que usted preside muchas gracias gracias congresista tiene la palabra congresista ruth luque gracias presidenta un saludo a los colegas yo quisiera complementar algunos puntos que creo que son importantes que la subcomisión valore porque considero que no puede aprobarse con estos fundamentos un informe que no toma en cuenta varias valoraciones que además se han venido dando desde la fecha de presentación de esta denuncia el informe que hoy se ha presentado sustenta sobre dos puntos en concreto uno sobre decir de que las protestas no fueran pacíficas sino habla sobre actos vandálicos tomas de aeropuertos que más de locales y el segundo punto es que da a entender que las fuerzas armadas y el uso proporcional de la fuerza se habría realizado de la mejor manera eso es en resumen los dos pilares por los cuales se sostiene los argumentos de este informe y sobre esa base plantea que aquí no se ha cometido infracción constitucional dos argumentos señora presidenta que están alejado de las valoraciones que se han venido presentando y efectivamente una primera valoración consistente tiene que ver con el informe de la comisión interamericana de derechos humanos que pueden haber apreciaciones y posiciones políticas sobre qué puede significar este informe y su contenido para muchos quienes están acá pero en lo que no podemos desmerecer es que precisamente la garantía de los derechos humanos es la base esencial de toda democracia eso es uno de los pilares fundamentales por las cuales se sostiene la democracia y en ese resguardo de los derechos humanos creo que indistintamente de quienes tengamos posiciones políticas tenemos que garantizar y velar en ese sentido la denuncia que hemos presentado precisamente llama la atención y exige de qué hacemos cuando un gobernante en este caso la señora dina boluarte decide romper la protección de ese valor esencial que son los derechos humanos que es la vida y la integridad personal porque las muertes y los heridos con gravedad que algunos de ellos incluso tienen discapacidad y estamos hablando de heridos incluso menores de edad dos niños por ejemplo uno de la zona epic que desde el mes de diciembre sigue aquí en lima que le cayó una bala en el en la columna imagínense todo este año va a perder la escuela yo me pregunto eso es el uso proporcional de la fuerza eso no puede ser el uso proporcional de la fuerza y si existe el ánimo de esclarecer y de determinar en el ámbito de una investigación cómo es que se ha dado el ese uso de la fuerza hay que entrar al tema de fondo y lamentablemente anticipar que esto no procede es casi casi negar esa imposibilidad de cuestionar políticamente lo que el gobierno debió o no debió hacer y para citar esta grave situación de declaración de emergencia y yo respeto que haya que los estados tomen como decisión porque eso es parte de lo que establece la constitución política de declarar un estado de emergencia cuando considera que hay situaciones que tienen que afrontarlo ese estado de emergencia y lo dice la propia constitución política tiene que marcarse sobre la base de una temporalidad y una cantidad de elementos que no permite que se actúe como le dé la gana y lo que ha sucedido es que el estado de emergencia que algunos liberales este que se proclaman así en nuestro congreso deberían más bien exigir que ese estado de emergencia más bien garantice los derechos fundamentales lo que ha sucedido en la práctica es que el estado de emergencia ha sido casi una excusa para no explicar la cantidad de muertes y heridos que teníamos en los plenos haciendo minutos de silencio eso es la verdad y quién ha pedido explicaciones sobre esos estados de emergencia yo quiero anticipar que yo sí cumplí en solicitar un conjunto de información y sabe que encontré colegas que por ejemplo en la declaratoria de emergencia que se dio en diciembre donde se declaró un estado de emergencia para todo el país y fue refrendado por el ministerio de justicia no hubo ningún informe ningún informe de este sector ni uno eso lo tengo en una respuesta que incluso he publicado en su momento y entonces la pregunta es cómo es que se dio un estado de emergencia sin ver las garantías o las adecuadas condiciones de derechos fundamentales porque es cierto que un estado de emergencia el estado asume el control de territorio a través de la policía o con ayuda de las fuerzas armadas que es el marco de establecimiento que tiene el decreto legislativo pero de ninguna manera se vulneran y se pierden las garantías sustanciales de lo que significa el derecho los derechos humanos y eso es algo que este informe ni siquiera lo tengo en cuenta y ni siquiera lo valora porque impide esa valoración de fondo lo otro es que yo quiero señalar es que hay un argumento al interior del informe que me parece absolutamente débil que tiene que ver con esto de la descalificación la estigmatización no que además que se señala en parte del informe y que se dice que esto pues no es parte tampoco de las infracciones constitucionales y no es cierto un voto singular del actual integrante del tc del señor gutiérrez tixe o sea se valora en el fundamento un voto singular cuando lo ideal y correcto sería más bien valorar una sentencia en la cual se ha tomado mayoría como si eso fuera un elemento suficiente para calificar o descalificar una denuncia yo particularmente no tomaría en cuenta necesariamente para un fundamento en este tipo de denuncia un voto singular pero además hay que señalar que en el último informe de la comisión interamericana de derechos humanos dice en una de sus recomendaciones y habla precisamente sobre esto de la estigmatización y de lo que ha significado y me voy a permitir este presidenta este señalar por ejemplo uno de esos documentos porque lo que llama la atención de la comisión interamericana es que más bien exhorta a que sus autoridades en el estado tengan cuidado sobre esta lógica de estigmatización porque lo que ha generado es que sea lamentablemente de manera muy ligera se ha calificado de acto terrorista o sea terruqueado con mucha facilidad a quienes protestaban sin poder distinguir o incluso individualizar y creo que eso es un tema en el cual nosotros tenemos que ser absolutamente objetivos en un país en el cual hemos cargado de diciembre del 7 de diciembre hasta el mes de marzo con 67 muertes y alrededor de 2000 heridos si no me equivoco que es la última cifra que se tiene es difícil asumir digamos que podemos fácilmente recurrir a un nivel de estigmatización y yo creo que ahí necesitamos realmente una valoración de fondo para ver cómo cuánto incluso de las declaraciones o afirmaciones en documentos de este tema no se sobreentiendan que se esté intentando estigmatizar de esa manera y un tercer argumento que me permito digamos señalar es este tema sobre los temas objetivos en la denuncia como ya me antecedió mi colega se ha presentado un conjunto de vídeos y de temas pero también este si esta denuncia se declara ya de anticipo improcedente y no permite avanzar es difícil digamos que incluso la propia subcomisión pudiera solicitar otra información incluso lo que ya se dijo y se ha solicitado por ejemplo valorar no cierto y tomar en cuenta los contenidos de lo que ha señalado la comisión interamericana de derechos humanos que es parte de un sistema interamericano y que nosotros somos parte como también otros informes que han sido dados a conocer por la prensa respecto a los planes operativos que se han manejado por ejemplo otros informes que ha sacado la defensoría del pueblo o incluso la propia investigación que se está siguiendo en el ministerio público que con las reservas y cuidados que corresponda también podrían ser valoradas por ejemplo los informes de certificado médico legal donde dan cuenta en varios casos han habido balas que podrían implicar una ejecución extrajudicial y no es que fueron en el marco en el cual se podría legitimar el uso de la fuerza entonces todos estos argumentos este nos permiten dar cuenta que no se puede determinar una improcedencia de esta naturaleza y que se requiere una valoración de fondo para además determinar políticamente de cómo generamos que un gobierno no es cierto que ha decidido actuar de esta manera frente a una población que la ha rechazado políticamente la convalidamos es una pregunta yo en mi opinión creo que no porque creo que si es reprochable políticamente que un gobierno actuando así no responda políticamente por una situación penosa que enluta a varias regiones en el país y que aún siguen sufriendo y enlutando finalmente señora presidenta tenemos un vídeo que nos gustaría por favor visualizar para que se pueda ver para terminar mi participación muchas gracias gracias congresista vamos a autorizar el el vídeo mientras este ven el tema técnico solamente quería precisar que el documento que indicó la congresista avanzada en haber ingresado el día de ayer no ha llegado a esta comisión y otro tema también quería precisar y es que esta denuncia constitucional tiene fecha de presentación el día 3 de enero del 2023 es un dato este que vale la pena recordar a los miembros de esta comisión al voto presidenta la.com 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 Tres de ellos apuntaron con sus armas en esa dirección. Sus heridas eran compatibles con municiones para cartuchos de calibre 5.56 milímetros. Y los manifestantes huyen de una ráfaga de disparos. Rojas quedó tendido desde el suelo. Había recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego en el toro. Lo llevaron con dificultad hasta el grifo Primox. Ahí se encontraron con los disparos de una patrulla militar y dejaron el cuerpo de Rojas. A las 5 y 54 de la tarde, el chofer Edgar Prado Arango fue impactado por un proyectil de arma de fuego en el estómago, cuando se encontraba auxiliando a un herido arrodillado en el suelo. Cuando Ramos cruzó la pista, fue impactado por un proyectil que entró por su homóplato y salió por su brazo izquierdo. Pasadas las 7 de la noche, José Luis Aguilar Yucra recibió un disparo en la frente cuando se encontraba junto a un grupo de personas en el cruce de las avenidas Los Ángeles y Arenales, a unos 70 metros de la avenida Bancaya. Ni la policía ni el ejército han entregado los plazos operativos de ese día a la fiscalía. Eso es todo, ¿no? Gracias. Damos la palabra al congresista Guerra García. Gracias, Presidenta. Quiero comenzar señalando que me parece y nos parece a todos importantísimo que se esclarezcan estos hechos que han enlutado a nuestro país. Eso nadie lo pone en cuestión. Sin embargo, Presidenta, creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras. Lo que hemos escuchado acá son ligerezas, Presidenta. Si alguien dice que hay que que sea militarizado, habría que probarlo. Yo lo que encuentro más bien es que el ejército entró de manera muy limitada y se dijo de manera expresa que no usen las armas. Se ha dicho acá que salieron a matar. Ojo, esto también puede ser un adelanto de opinión. Estamos acá en una comisión que debe investigar, pero no se debe afirmar. Salió a matar. Es decir, estamos señalando ya que el ejército peruano salió a matar. Se ha dicho acá, se aprecia sin lugar a dudas que se disparó al cuerpo. Sin lugar a dudas. Es decir, ya no hay ninguna duda. Entonces, ¿para qué se va a investigar si no hay duda? Se ha dicho acá que se ha disparado al cuerpo. En las imágenes que he visto, ni en lo que se venga. Si se demuestra que se disparó al cuerpo, y si se demuestra que el ejército lo hizo, y se demuestra que hubo órdenes, debe haber sanción. Pero no podemos afirmarlo antes. Y eso es ligero. Se ha usado acá el término asesinato. Y no sé si se conoce el derecho. El asesinato es un tipo de crimen que se hace con alevosía y de otro tipo. Acá no hay asesinatos. En todo caso, podría haber un homicidio culposo o doloso. Pero tenemos que comenzar a ser serios, señora presidenta, en usar los términos. Porque los términos pueden enlodar la carrera de un oficial. Pueden enlodar y pueden terminar también complicando la investigación. Acá no ha habido asesinatos. Presidenta, se ha comentado también el informe de Human Rights. Que dice, es represión. Es decir, comenzamos a utilizar el término represión. Y cuando uno pone los términos, pues claro, quedan. ¿Es represión o es control del orden? Alguien podría decir que es control del orden. Pero cuando ya yo digo que es represión, dejo pues. Yo no veo los informes y todo el tiempo se utiliza el término represión. Así como decimos el término protestas sociales, donde en muchos casos hay vandalismos. Yo me pregunto, ¿qué hubiesen hecho en Francia si se hubiese invadido el aeropuerto de Gaulle? ¿Qué hubiese hecho la policía francesa a la que se ha citado acá? Ah, no, pasen ustedes. ¿Qué hubiese hecho la policía francesa si se hubiese quemado comisarías? Hubiese dicho, ah, no, está bien, perfecto. Y de manera sincronizada. No, una por acá, aisladamente, de manera sincronizada, se atacó a los miembros de las fuerzas policiales. Y me hubiese gustado encontrar ese énfasis también en las preguntas por la vida de ellos. Y por los ataques a ellos, porque si uno quiere investigar, se investiga todo, no una parte a la cual le pongo los adjetivos que quiero. El informe de Human Rights y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, es probable. ¿Y qué es probable lo que se tiene que probar? Probable no es una afirmación. Si yo digo que probablemente en esta sala hay algún delincuente, debería probarlo. O estoy haciendo una hipótesis, pero no es una acusación. Porque los informes citados no acusan. ¿Qué señalan los informes citados, señora presidenta? Hay que investigar. ¿Y este Congreso qué ha hecho, señora presidenta? Ha abierto una comisión para investigar. Acá está la comisión que debe de empezar. Sí, puede demorar. Puede demorar. Exactamente. Pero espero que en esta comisión quienes han adelantado opinión no estén, ¿no? Porque si no, ya adelantaron su opinión. Sí, a mí no me causa gracia. En ese sentido, señora presidenta, creo que es justo que en algún momento aquí nos preguntemos si hay lugar a investigar. Desde el presidente de la República hasta el último soldado que estuvo, sí. Pero cuando existen indicios razonables, no cuando existe un informe que puede decir lo que quiera, porque el papel siempre aguantará todo. Pero, además, vamos a leer algunos puntos del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana condena los actos de vandalismo que incluyeron la destrucción de infraestructura pública y propiedad. Quema de comisarías. El incendio de instalaciones asociadas con la administración de justicia. La destrucción de carpetas y expedientes judiciales. Claro, una protesta social que vaya a buscar expedientes judiciales. Las graves agresiones en contra de agentes de seguridad. A los derechos, a la vida e integridad que se habrían producido por algunos actores particulares. Se habrían producido. Yo jamás afirmaría que alguien lo ha hecho. Se habrían, hay que investigar. ¿Qué más dice la Comisión, señora presidenta? Al margen del derecho a protesta, también se registraron hechos de violencia. Ello incluye confrontaciones violentas entre policías y manifestantes con utilización de avellanas, que no son frutas, armas hechizas, que no hechizan a nadie, piedras, ondas, machetes, secuestros de agentes del Estado. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No lo digo yo. Destrucción de carpetas, también lo vuelvo a decir, apedreamiento de infraestructuras del Estado. Saqueos, ataques e incendios a viviendas de agentes del Estado. Y debo recordar acá, el congresistas de este Congreso. Propiedades privadas. No he escuchado palabras sobre esto. No he escuchado énfasis. No he escuchado indignación sobre esto. Señora Presidenta, se ha comentado acá sobre el Estado de Emergencia, y quiero ser claro. No es que el Estado de Emergencia no puede quitar algunos derechos, es al contrario. Y tampoco hay que ser ligeros ahí. El Estado de Emergencia, lo dice nuestra Constitución, lo dice la Carta Interamericana de Derechos Humanos, suspende y puede suspender los derechos relativos a la seguridad de los ciudadanos. Es decir, si yo salgo y me cae una bala o algo, ese derecho está suspendido. Está suspendido el derecho de reunión. Y si yo junto a un grupo de gente para protestar, ese derecho está suspendido en una situación de emergencia. Hay que analizar las situaciones de emergencia. Sí, señora Presidenta. Y lo hemos dicho antes, cuando el gobierno de Castillo también usó la declaración de emergencia y pedimos una investigación acá sobre cómo se usaba eso. Y se negaron, señora Presidenta. Muchos de los congresistas que ahora lean este tema. No se hizo. Que se investigue, señora Presidenta. Que se investigue cuando tengamos hechos probables. Y probables no es que sean posibles. Probables viene de que deben ser probados. Eso es lo que opino, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Margot Palacios. Señora Presidenta, estoy llegando a a la sala. Por favor, voy a participar desde ahí. Estoy llegando, estoy ingresando. Gracias. Congresista Luque. Congresista Luque, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, solo para precisar algunos temas. Probablemente hay también ejecuciones extrajudiciales, como lo ha dicho la Comisión Interamericana. Probablemente también los hechos ocurridos en Ayacucho, en Puno, sean masacre. Probablemente estemos ante posibles asesinatos. En fin, eso es las probabilidades en el marco de una investigación objetiva, adecuada y con estándares de garantías de derechos humanos. Y sí quiero enfatizar sobre este tema de los estados de emergencia. Los estados de emergencia no admiten la suspensión del derecho a la vida. Podemos tener un debate amplio sobre eso, pero sí creo que es importante dialogar políticamente sobre qué implica un estado de emergencia en un país que al margen de esta terrible y dolorosa crisis política que hemos atravesado, se ha utilizado de manera constante un estado de emergencia para prevenir conflictos. Y las consecuencias siempre han sido muertes. Y ese es un tema que tiene que empezar a llamar la atención si acaso el estado de emergencia como marca el estándar internacional está siendo una excepcionalidad o si acaso el estado y no me estoy refiriendo a una persona en particular sino al estado como sujeto que garantiza derechos está no velando por esos derechos sustanciales que se cuestionan. Y finalmente sí quiero señalar de que creo que como lo dije al inicio de mi posición podemos tener posiciones respecto a lo que significa la Comisión Interamericana pero creo que en lo que no podemos entrar en debate es si nosotros como clase política queremos o no velar por el valor sustancial de derechos fundamentales que es la base de una democracia y en lo que hemos vivido en esta dura crisis política este informe de la Comisión Interamericana así como leí algunos extractos del congresista Guerra García hay otras conclusiones absolutamente dolorosas que tiene que interpelarnos políticamente de que no hicimos o que nos falta para evitar que una situación de esta naturaleza no se produzca porque hay quienes ligeramente también han dicho que el informe de la Comisión por ejemplo no habla sobre la situación del efectivo que murió en terribles condiciones y si lo destaca si lo menciona incluso habla que murió con un enfoque contundente que actualmente se investiga y ha recogido testimonios de más de 45 testimonios que están anexados y hay casos que ni siquiera se han recogido y en un momento en un pleno inclusive mencioné el caso de una persona en mi región cuyo caso está en investigación de un joven de 21 años que recibió 36 impactos de perdigón y hay un video que es parte de una investigación y que ha pasado a la Fiscalía de Derechos Humanos un joven que estaba ahí arrodillado suplicando que no le espere 36 perdigones y murió murió porque le destrozaron todo el intestino todo el intestino entonces hay casos de esa naturaleza que hablan de esa probabilidad de una ejecución extrajudicial y que puede significar evidentemente un desprecio al derecho a la vida y por eso es que si se necesita que haya una adecuada valoración y ponderación de los fundamentos a los cuales se pretende concluir rápidamente con esta denuncia que se ha presentado gracias presidenta gracias congresista te damos la palabra y la bienvenida a la congresista Margot Palacios buenas tardes señora presidenta buenas tardes a cada uno de los presentes de verdad que tenemos que tener indignación son vidas humanas por más propiedad privada que se haya dañado no justifica disparar a quemar ropa como lo han hecho en el caso particular de mi región y se lo han visto lo hemos visto ¿no? están los videos ahí y muchos de los informes que hace la propia defensoría del pueblo usa ellos entonces pues hay que desacreditar también a nuestra defensoría del pueblo hay que desmantelarla porque simplemente no es como yo opino o no es como yo tengo mi apreciación sobre esta situación que hubo violaciones a los derechos humanos no hubo el tema penal se tiene que determinar sí por supuesto que sí quienes son los responsables quienes ordenaron y quienes dispararon o cómo fue todo este proceso en el cual tenemos 49 ciudadanos peruanos y peruanas que han sido asesinados producto de armas de fuego lo dicen las necropsias de ley lo dicen en este caso también los peritajes que se han realizado entonces no estamos hablando sobre suposiciones en el cual diríamos supuestamente y ahora hay que recordar que esta comisión de subacusaciones constitucionales muchas de sus denuncias se han fundamentado en dichos podría sería y se ha trabajado en eso pero ha servido que el proceso de admitir la denuncia constitucional hacer el informe para que se pueda determinar si efectivamente o no es real y tiene fundamentos entonces no podemos ahora desdarnos el lujo pese a que califica este informe cumple con todos los puntos de los requisitos formales así mismo también cumple también con todos los criterios de formalidad menos con uno que según el informe se refiere a hechos que constituyan infracción constitucional o delitos de función pero yo también me pregunto ahí no es infracción el no cumplir con respetar el derecho a la vida eso no es una infracción constitucional también me pregunto en este caso no es una infracción a la constitución el no respetar el derecho a la vida y el derecho al reclamo eso no es una infracción constitucional y por último en todo caso señora presidenta acaso también no es traicionar a la patria al ordenar mediante decretos supremos que las fuerzas armadas disparen en contra de su propio pueblo entonces me pregunto ¿no? estamos preguntándonos y esto obviamente se tiene que investigar y se tiene que por lo menos desde el congreso de la república hacer ello si bien es cierto tenemos una comisión especial que va a investigar que hasta el día de hoy no ha sido instalada y no sabemos cuándo va a ser instalada esperemos que haya pues una predisposición de la mesa directiva o de quienes tengan la responsabilidad de poder instalar esta comisión para que pueda también contribuir con el trabajo de investigación y finalmente se pueda derivar a las instancias competentes si es que también es aprobada finalmente por el congreso de la república yo insto acá a tener mayor cordura mayor respeto a la vida si ustedes van a mi región las vidas de estas personas no las vamos a recuperar hay mujeres en este caso viudas hijos huérfanos 67 ayacuchanos y ayacuchanos discapacitados yo le invito señora presidenta Lady Camones y a los otros colegas congresistas que vayamos a visitar casa por casa de los heridos para que vean ustedes en qué condiciones están ahí no es que no les hayan disparado les han disparado y ahí lo muestran lo podemos ver hemos ido con Samu a sus casas directamente y ahí está la evidencia entonces si queremos comprobar o no si es real o no vayamos los invito les puedo llevar hasta sus casas y que ustedes vean y no les voy a contar yo lo van a ver ustedes y de ahí sacarán sus conclusiones jóvenes de 18 años discapacitados que ya no podrán volver a la universidad porque le dispararon en el cerebro y está prácticamente sin poder realizar su vida como pudiera haberlo hecho si es que no hubiese sido disparado y no olvidar que mi región Ayacucho de los 10 6 de ellos ni siquiera participaban de las movilizaciones 6 de ellos ni siquiera estaban alrededor del aeropuerto entonces ¿qué pasó ahí? gracias señora presidenta gracias congresista Palacios tiene la palabra la congresista Norma Hierro gracias presidenta este doble discurso este doble rasero ¿no? hablan de traición a la patria escucho a Margot y puedo entender porque creo que las muertes de todo peruano a todos nos duele pero no hacemos de esto una telenovela un teatro como se trató de hacer durante todo este periodo de movilizaciones doble rasero y lo digo ¿por qué? porque todo esto que se ocasionó en este país fue por exactamente congresista Palacios por una traición a la patria que hizo un presidente que dio un golpe de estado de un premier que gritó en todos los canales de televisión y en todos sus consejos de ministros descentralizados correrán ríos de sangre porque tuvimos un gobierno que se dedicó un año y medio a solamente crear el odio entre peruanos yo soy provinciana mis abuelos son ayacuchanos conozco todo el interior del país he viajado y sé lo que se pasa dentro del país pero no podemos nosotros libremente acusar porque también hubieron madres que perdieron a sus hijos cuando se ahogaron en ese río madres o la madre del oficial sonco que fue quemado vivo y nosotros nos ragamos la vestidura haciendo ley la ley de cuatro patas y a los animales como en épocas del terrorismo los colgaban en esas protestas cuando teníamos acá la toma de lima 1 la toma de lima 2 la toma de lima 3 y veíamos en videos que también podríamos traernos otros de la municipalidad que tuvo a bien gracias entregarnos y que vimos a nivel nacional como si fuera una película de terror como personas se enfrentaban y golpeaban a nuestra policía nacional que solamente tenían una vara en la mano no seamos sesgados en hacer juicios ni hagamos de esto otra vez este circo nefasto porque yo recuerdo estas sesiones del pleno donde se contaban los muertos donde un congresista que se cortó o congresistas que se mancharon las manos con pintura roja basta hay una fiscalía y acá lo dice el informe que tiene que entrar a un informe o estudio deben ser investigadas diligentemente por fiscales especializados ¿por qué queremos nosotros seguir haciendo acá en la subcomisión algo que le corresponde a una comisión investigadora que ya está conformada y que fue solicitada por el señor Takuri si no me equivoco que haga su trabajo que la conforme que tenga los indicios suficientes para presentar todos esos indicios a la fiscalía y se juntarán nadie quiere que la muerte de los peruanos queden impunes nadie en este país puede permitir que un peruano muera abusivamente pero tampoco vamos a permitir que abusivos estuvieron en el poder sigan libres y que nos llevaron a esta desgracia como Aníbal Torres yo les pido a todos cordura inteligencia y nobleza porque no hagamos que todas estas familias que perdieron a sus familiares sufran por el circo que queremos levantar nuevamente con esto gracias presidenta gracias presidenta y creo que de repente es necesario aclarar algunas cosas sobre todo las funciones de este espacio que es la subcomisión subcomisión a la que yo no pertenezco por cierto yo soy una de las que denuncia y plantea la denuncia constitucional y menciono que planteo la denuncia constitucional porque aquí en este espacio y en aras de evitar un circo un show y además con lo que decía el congresista guerra garcía con respecto a quien mató a quien la subcomisión de acusaciones constitucionales no va a investigar quien mató a quien no va a investigar quien apretó el gatillo y contra quien disparó esa persona la subcomisión de acusaciones constitucionales señora presidenta y creo que aquí los integrantes debieran saber mejor investiga denuncias constitucionales de ahí el nombre entonces quisiera reencauzar este debate para que antes de que se convierta en un circo podamos poner exactamente lo enfático de la discusión el día de hoy y lo menciono porque por ejemplo yo podría decir ahorita que esta precisión no me causa gracia y un momento sonreía pero yo no sonrío porque algo me causa gracia a veces sonrío de preocupación a veces tengo una sonrisa de inquietud y creo que esas asunciones nos hacen también daño sobre todo para quienes sí conforman este espacio porque se han dicho cosas que también puedan ser adelanto de opinión como acá no hubo asesinatos y esta comisión no va a investigar asesinatos tampoco entonces creo que decir y aseverar que acá no hubo asesinatos cuando esto está en medio de una investigación que más bien corresponde a la fiscalía no a esta subcomisión es también adelantar opinión pero además adelantar opinión de algo que la fiscalía ve se menciona y en aras de no caer en un circo que por ejemplo el señor Sonco murió quemado vivo y eso también es una burla a una investigación fiscal que ya ha determinado que uno de los principales sospechosos del lamentable fallecimiento del suboficial Sonco es un policía en retiro y eso no lo dice un congresista lo dice un fiscal y de la misma manera se aseveran cosas que yo siento no solo faltan a la verdad sino que hacen de esto un cuento más y no la real historia la dolorosa vivencia de familias que como decía la congresista Palacios están hoy en este momento pasando por un luto que no acaba mientras no culmine la labor de la justicia y de la misma manera quisiera hacer énfasis también sobre el tema que se ha mencionado con respecto a si esto es represión o es control del orden y porque el congresista Guerra García que seguro ahora va a ser uso de la palabra y yo creo que para eso es este espacio para discutir estos temas menciona que yo no he visto él no ha visto porque hemos pasado un video que se dispare al cuerpo la congresista Luque ha mencionado el caso de su región y yo puedo dar fe de que ese es un caso en Cusco que ella personalmente en carne propia ha vivido de 36 perdigones que destruyeron el intestino de un ser humano a menos que ese órgano esté fuera del cuerpo no veo como se pueda probar que los disparos no fueron al cuerpo no necesito yo más que la necropsia para saber que eso es cierto y no poner en duda o tratar de ajustar a mi discurso político algo que ya es un hecho seguro se investigará el responsable directo el autor mediato el autor inmediato yo tengo una fotografía acá no espero proyectarla pero está en mi celular porque yo he sido testigo de los disparos al cuerpo y no me da miedo decirlo porque eso no es un adelanto de opinión esta es una fotografía de un joven que recibió estos disparos al cuerpo que yo encontré en una comisaría al que no querían atender y que querían interrogar con el cuerpo sangrante y se ha tenido que traer al servicio de salud para que pueda poner estas vendas en cada uno de los agujeros de perdigones y esta foto mía tomada por mi celular yo he estado este día acá entonces esto no es un adelanto de opinión seguro que hay una investigación pero esta subcomisión no investiga ese nivel de las cosas esta subcomisión investiga y con esto termino porque creo que más claro no puede estar yo comparto esto sí lo que dice el congresista Guerra García y me parece fundamental si todos compartiésemos eso que hay que investigar creo que eso lo compartimos y hay que investigar a nivel fiscal y hay que investigar a nivel de violaciones a la constitución a los derechos constitucionales y yo quiero repetir porque en Brasil y en Francia se ha invadido también sedes de poderes del Estado y no han habido muertos lo repito no sé si se habrá invadido una sede o la otra en el caso de Brasil los tres poderes del Estado y no ha habido ningún muerto pero sí quisiera especificar nuevamente el artículo 44 de la constitución dice que el Estado protege los derechos humanos yo creería que es una muy buena señal que si la comisión que investiga estos temas que se ha formado ad hoc para el caso no empieza a funciones aún yo vería como una muy buena señal que esta subcomisión sí se tome en serio entre otros artículos que hemos mencionado en la denuncia este y que se pregunte declarando fundada nuestra solicitud de investigar o nuestra acusación que sí pues no queda claro si el Estado cumplió su rol constitucional de proteger los derechos humanos cuando tenemos a un fallecido por 36 perdigones en el intestino gracias señora presidenta gracias congresista tiene la palabra el congresista Edgar García y terminamos con el congresista Raimundo gracias presidenta señora presidenta he pedido la palabra por favor también congresista Echeverría congresista Bernardo pudo hablar ya si continúe congresista perdón este guerra gracias presidenta acaba de señalar la congresista que este es un fuero donde no se va a acusar penalmente y que es un fuero político precisamente eso es lo que yo señalo y por esa razón no podemos traer acá este tipo de argumentos hay que hacer argumentos políticos acá ahora lo que no dice la congresista Abazán y en realidad abogaría al favor de sus argumentos es que para determinar la responsabilidad política se debería determinar si hubo homicidios culposos o dolosos no asesinatos asesinato es otra forma jurídica por favor hay que leerla y hay que ver no es asesinato es como decir que acá hubo feminicidio son formas diferentes pero se usan y al usarse de manera ligera suena pues como que la autoridad o algún miembro de la fuerza humana fuera un asesino asesino es otra forma jurídica entonces lo que quiero señalar hay que informarse un poco de eso pero lo que quiero señalar por último señora presidenta es que el adelanto de opinión uno puede tener opiniones políticas acá yo me he referido al adelanto de opinión en la comisión investigadora hay otro principio en el derecho así como el asesinato tiene otra forma hay una explicación en el derecho en el mundo del derecho hay lo que se llama el juez neutral y el juez neutral no puede ser alguien que va a concluir en algo y adelanta opinión y en esta comisión investigadora que se ha hecho hoy día la congresista Luque y la congresista Margot Palacios han adelantado opinión han dicho que ha habido muertes causadas por el gobierno y estas estos dos adelantos de opinión quiero señalarlo acá las invalidan ustedes para estar en esta comisión investigadora y creo que lo que se ha dicho acá es prueba de ese adelanto de opinión lo digo porque uno tiene que acostumbrarse a ser serio y si uno va a dar su opinión porque uno cree que acá hay un crimen un asesinato de acuerdo pero no podemos después pretender ser juez neutral y yo creo que acá en las grabaciones de las dos intervenciones está claro que ustedes con todo respeto no deberían participar en esa comisión o deberían inhibirse porque ya acusaron al gobierno es algo que quiero que conste para después enviarlo a esta comisión de investigación porque repito lo que tenemos que aprender es a saber cuál es nuestro rol y cuando uno está en una comisión de acusaciones constitucionales tiene que sopesar medir y más aún cuando uno está en una comisión investigadora que va a concluir ha habido un adelanto de opinión y quisiera que esto quede de manera diáfana y clara y lo último que quiero decir es que me parece muy bien lo que ha señalado la congresista Luque que nos preguntemos sobre el estado de emergencia y si esto es una normalización y el estado de emergencia puede dar lugar a que el estado termine reprimiendo de manera excesiva y atentando contra la vida de las personas me gusta mucho que haga esa reflexión y que la haga ahora porque cuando hubieron los muertos de las protestas de Castillo no le hicieron siempre hay posibilidad de evolucionar pero una muerte dos muertes 15 18 o 20 como dijo la congresista Maró Palacio es lo que más vale en buena hora que ahora ustedes hagan esta reflexión porque repito cuando hubieron muertes en las protestas del gobierno de Castillo con el estado de emergencia cuando los que estamos acá sentados varios si dijimos que se investigue ustedes no dijeron nada pero bueno la evolución y el cambio y la reflexión en el tiempo gracias presidente gracias congresista tiene la palabra el congresista congresista Luque gracias presidenta un minuto por favor en principio voy a empezar por lo último y fíjese congresista nano no tendría que dar cuenta pero yo sí condené las muertes ocurridas en el gobierno del señor Castillo y yo de hecho respaldé la formación de la comisión investigadora como siempre he condenado cualquier muerte que se presenta en cualquier gobierno eso es lo primero que quiero aclarar y lo segundo que quiero señalar es que no comparto que intente parametrar bajo posiciones políticas que se tenga sobre si se adelanta o no se adelanta opinión creo que quienes venimos más allá de en este momento ocupar un espacio en el congreso y quienes hemos por lo menos yo trabajado en temas vinculados a derechos humanos perfectamente sabemos que los derechos humanos se mantienen y sostienen en cualquier contexto y en cualquier gobierno y dar una opinión de hechos objetivos y concretos que han ido pasando eso no puede anular ningún nivel de cuestionamiento porque de la misma manera podríamos empezar y abrir un cuestionamiento sobre quienes por ejemplo adelantan y estigmatizan con naturalidad y empiezan a señalar que detrás de esto esto es todo actos terroristas y así han habido varias declaraciones entonces creo que sobre esa base habría que más bien evaluar y reflexionar sobre qué es lo que puede hacer el congreso de la república si realmente puede hacer algo porque si realmente no puede hacer nada porque la comisión investigadora no es materia de esta comisión señora presidenta ha demorado casi dos meses desde que el momento se presentó hasta ahora no se constituye y entiendo que no existe mayor voluntad política para evaluar y ver cuáles han sido los niveles de responsabilidades que ha asumido el estado y la fiscalía está haciendo su trabajo así que habrá que evaluar también políticamente si el congreso quiere o no asumir un rol y por lo menos debatir políticamente cuáles son nuestras posiciones sobre un estado debe o no debe garantizar derechos fundamentales y cuáles son los límites a los cuales indistintamente quien los ocupe están eso creo que es parte de un debate y legítimo legítima reflexión que ojalá hagamos al interior de esa comisión investigadora pero yo sí rechazo que anticipo por opiniones creo que objetivas que se están dando se intente anular o se intente ya adelantar que no podamos participar algunas congresistas que de hecho venimos de regiones donde los niveles de conflictividad lo voy a llamar así ahora los niveles de conflictividad sí han se han elevado y han generado las vidas que hemos mencionado pero además penosamente genera un alto rechazo también a la clase política actual gracias presidenta gracias congresista congresista les voy a suplicar que sea breve porque tenemos miembros de la subcomisión que también desean participar un minuto para alusión y luego un minuto para alusión a la congresista Palacios gracias presidenta solo para corregir dos cosas que faltan a la verdad el señor Guerra García ha dicho que nosotros no hemos emitido opinión cuando hubo muertos en el gobierno del señor Castillo tengo que desmentirlo nosotros presentamos y yo misma expuse una moción de interpelación al ministro del interior de la época del gobierno de Pedro Castillo pueden revisar los archivos del pleno y precisamente nos llamó la atención este y otros temas más y yo misma también intervine en ese pleno y en segundo lugar y creo que por coherencia para terminar mi minuto si se ha pedido y ha habido una indignación de parte de la bancada del congresista Guerra García sobre los fallecidos en el gobierno de Pedro Castillo sobre la cual nosotros presentamos una interpelación sería bueno que esa misma preocupación la traslade para investigar el caso que ahora nos convoca con más de 60 fallecidos gracias la congresista la congresista Palacios tiene por alusión un minuto gracias señora presidenta bueno evidentemente parece que hay valoraciones distintas sobre qué es respeto a los derechos humanos no lo vamos a discutir pero cada argumento que se ha dado ha sido fundamentado por parte mía en el informe de la defensoría del pueblo entonces si uno hace una mención sustentándose en un informe ¿qué hacemos? ahora el otro tema es también pues hay un descaro total ¿no? hay que recordar durante el gobierno del expresidente todos quienes han estado liderando las diferentes comisiones investigadoras han sido personas que habían ya adelantado opinión sentenciado juzgado y todo y así han llevado las comisiones y hemos visto su informe final pero ha sido así y quienes la han liderado obviamente de la o de la derecha entonces si vamos a a querer corregir eso no lo vamos a hacer pues ahora ¿no? después de que ellos han querido y han hecho lo que se les ha dado gana en las comisiones de investigaciones y han sacado conclusiones de acuerdo a su interés y conveniencia entonces aquí deberíamos de haberlo hecho desde el inicio para ahora pretender para mí esto es una amenaza un amedrentamiento y decirme que prácticamente no puedo ser miembro integrante de una comisión porque he opinado fundamentándome en el informe de la defensoría del pueblo entonces hay que decirle a la defensoría que el retiro se retracte de ese informe que ha presentado gracias congresista tiene la palabra el congresista Echeverría por dos minutos sí señora presidenta buenas tardes qué pena que solamente me van a dar dos minutos sin embargo a otros colegas le dieron más de dos minutos lamentable señora presidenta que para unos sí y para otros no bueno quisiera ser enfático en algo no sé si el colega leyó el informe completo de la comisión interamericana de derechos humanos o sólo lo que le conviene pues la comisión no habla únicamente de probabilidades sino de cosas debidamente probadas y manifestadas incluso por la defensoría del pueblo cabe mencionar lo que refiere la comisión interamericana de derechos humanos en la parte número 127 a pesar del marco normativo la comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en particular en los escenarios donde intervinieron las fuerzas militares como ocurrió en Ayacucho también menciono el número 138 esta comisión considera a sí mismo que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos menos valiosos que la vida como por ejemplo la propiedad solo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes pueden ser un objeto legítimo para usar dicha fuerza le vuelvo a leer el artículo número 290 en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigados con debida diligencia con enfoque étnico-racial al ser perpetrados por agentes del Estado las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales además al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida dadas las circunstancias de modo tiempo y lugar podrían calificarse como una masacre el 291 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que en esa ciudad se habría presentado situaciones de uso e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado que habría resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra de participantes en las protestas como de terceras personas es clara la infracción que se ha hecho en la constitución no olvidemos el Estado de Derecho tiene límites y esto lo determina la protección de derechos fundamentales contenidos en ella el actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha sido lamentable y quien es el jefe de ellos es la Presidenta señora Presidenta yo no entiendo como congresistas quieren minimizar este tipo de actuación yo no entiendo como congresistas tratan de lapidar o comparar con otro con otro tiempo de repente o con el mandato del Presidente Castillo entonces comparemos con las masacres del señor Fujimori que hizo en esos tiempos que compara de traición a la patria porque le vuelvo a decir eso de vender almas a las fuerzas a las fuerzas de las FARC en Colombia eso es traición a la patria lo vuelvo y que lo tengan seguro regalar el kilómetro o prácticamente venderlo el kilómetro cuadrado al Ecuador eso es traición a la patria mentirle al país entonces imagínese le estoy diciendo eso porque en realidad lo veo que cuando declaran nuestros hermanos o nuestros hermanos congresistas alguien se ríe yo lo digo esto porque se le sentido señora y eso no debe pasar así por alto cada quien tiene que investigar lo que se debe en tal sentido no podemos tomarlo como burla señora presidenta y las cosas deben tomar su lugar y no podemos adelantar juicios ni menos intimidar y no decir que esta esta persona o este congresista que pertenezca a la comisión o que debe salir o sea que el señor nano discúlpame congresista no es así señor no es así señora presidenta en tal sentido señora presidenta considere que continúe su trámite y siga su investigación no podemos ser cómplices de la impunidad y la violación de derechos humanos de los peruanos es lamentable lo que se ve y lamentable lo que el pueblo va a ver en este momento quienes están votando a favor y quienes están votando en contra muchas gracias señora presidenta gracias congresista chévere solamente para precisar a todos los miembros de la subcomisión y bueno de los congresistas que no conforman y que están participando en esta sesión el informe de la corte interamericana no forma parte de esta calificación entiéndase que no tiene menos de una semana entiendo que la congresista bazán ha alcanzado un documento que repito no ha ingresado ese documento aquí el informe de calificación tiene ya desde la semana pasada ya está elaborado y otro tema importante esta denuncia fue presentada el 3 de enero el 3 de enero no ha habido ningún documento de los denunciantes para ampliación de denuncia y nosotros como miembros de la subcomisión en este caso de competentes para la calificación no tenemos competencia para ampliar las denuncias así que preciso esto para que todos aquellos que están pendientes de participar se abstenga de mencionar el tema de las conclusiones de la corte interamericana porque no forman parte de esta denuncia y no pueden ser valorados repito porque esta denuncia ha sido presentada el día 3 de enero del presente año Presidenta para hacer una precisión porque aquí tengo el cargo del documento que ingresamos y creería que ¿dónde lo ha ingresado congresista? a la subcomisión de acusaciones constitucionales ha dirigido el documento a la ley de Mercedes Camones Orián ha ingresado por favor por favor ha ingresado el día de ayer 4 de mayo a las 5 de la tarde con 22 minutos 5 de la tarde con 22 minutos este informe estaba propuesto para la semana pasada y la audiencia estaba citada ayer a las 10 de la mañana para realizarlo hoy día entonces es imposible que nosotros a las 5 y 22 minutos de la tarde podamos hacer un cambio de informe que ya estaba notificado a los miembros de la comisión solamente para que incluso los miembros pero no se ha votado el informe miembros de la subcomisión quienes están participando no, no es el tema de la votación es el tema que el informe ya estaba incluso notificado y no puede ser motivo de modificación de repente usted porque no forma parte de la subcomisión desconoce eso pero es bueno precisarlo para que tome conocimiento damos la palabra al congresista Takuri Valdivia hay pendientes o sea de acuerdo al orden le vamos a otorgar también a usted que es el congresista Raymundo tiene la palabra el congresista Takuri ¿me escucha? muchas gracias presidenta un saludo a toda la representación que se encuentra en sala y solamente manifestar por alusión la congresista me manifestó de que había formado o había pedido la formación de una comisión investigadora y es verdad yo he solicitado la formación de una comisión investigadora pero de acuerdo al documento que nos rige dentro del parlamento el que solicita no puede formar parte de la comisión por lo tanto yo no no puedo formar parte porque estaría transcribiendo la norma que nos rige dentro del del congreso y por otro lado tal como manifiestan el tema en Ayacucho se ha tenido que valorar con mayor profundidad y lo mínimo que debíamos tener desde el congreso era de formar una comisión investigadora y que la comisión investigadora defina cuáles son las responsabilidades que se tienen ese fue el tema por el cual en una de las visitas que se ha tenido a nivel a nivel de la de la semana de representación se ha podido recoger ese pedido y por lo tanto a solicitud de los digamos involucrados solicitantes de que se forme una comisión investigadora lo he presentado y al cual se han adherido muchos muchos congresistas de diferentes bancadas repito yo no participaré en esa comisión porque el reglamento del del congreso no me permite la persona que solicita no puede no puede pertenecer por eso es que hago la aclaración y gracias a ese a esa puesta del documento que he solicitado entonces se debe formar la comisión pero con ese mismo criterio que se sepa la verdad y que Ayacucho requiere una información correcta de lo que haya sucedido gracias presidenta gracias a usted congresista Takuri damos la palabra al congresista Pasos y luego al congresista Cruz Mamani y finalizamos con el congresista Raimundo congresista Pasos tiene la palabra sí muchas gracias presidenta salud cordial a todos los colegas congresistas que acompañan de manera física y virtual yo creo presidenta que es importante poder emitir una opinión imparcial de reflexión el país nos mira en este momento en esta coyuntura política precisamente por nuestros actos del comportamiento de los últimos no solamente de esta gestión congresal de este gobierno de lo que viene hacia atrás lamentablemente estamos extremadamente polarizados por nuestras ideologías políticas si nosotros hacemos en esta reflexión precisamente el inicio de cómo se da los actos de protesta y por qué lamentamos la muerte de nuestros hermanos peruanos del sur del país porque creemos que una vida vale mucho y yo vengo de una de la segunda región más grande del país que es piura y el norte precisamente mira el comportamiento de cómo cada uno de nosotros dentro del congreso en las diversas comisiones tratamos de orientar ideológicamente nuestra posición y yo creo que esta situación debemos precisamente ver dentro de la coyuntura cuáles son las consecuencias de ello ya en este momento los operadores de justicia están actuando la fiscalía que tiene que de manera urgente pronunciarse y bien es cierto ha llegado la última recomendación de la corte interamericana ¿no? sobre de derechos humanos es el ejecutivo que tiene que también aclarar el digamos el comportamiento que han asumido en este caso a través del decreto de emergencia en el sur del país sobre el comportamiento digamos de las fuerzas policiales fue las fuerzas armadas y que haya habido digamos un exceso dentro del tema de alguna dentro de su actuar y es importante poder también decir de que si bien es cierto constitucionalmente esté el derecho a la protesta pero tampoco podemos permitir la vulneración de los derechos de los demás ¿cuántos hermanos policías heridos militares pobladores la afectación a la propiedad privada ¿qué puede hacer un gobierno cuando se está leyendo de la mano se está yendo de la mano en la situación? tiene que actuarse indudablemente pero esto no rehuye a una responsabilidad digamos del gobierno de turno yo creo que lamentablemente los actos los actos irresponsables de la clase política cuando gobernamos orientamos que esta situación lamentablemente nos enfrente entre peruanos yo hago votos para que dentro de lo que próximamente ya haya un pronunciamiento reitero de los operadores de justicia se actúe con prontitud con coherencia dentro del marco político porque lamentablemente en esta situación seguimos en lo mismo en todas las comisiones de trabajo principalmente esta subcomisión de acusación constitucional estamos viendo una orientación ideológica política porque estamos en el gobierno actuamos de una manera cuando no estamos en el gobierno actuamos de la otra entonces yo quizás he asumido hace poco la asunción del cargo de congresista pero también los demás regiones del país también merecemos también se sea escuchado pero que también vean quienes estamos inmersos y de eso no digamos no haya ninguna distinción de los colegas parlamentarios que representan a otras regiones del país que han estado en estas situaciones de actos de protesta sino ver con mucha responsabilidad qué es lo que nos espera de aquí al futuro estamos prácticamente metiéndole más leña al fuego de lo que que pueda haber en las próximas décadas porque no hay estabilidad social no hay estabilidad económica si bien es cierto el congreso nosotros podemos emitir una acusación de control político tenemos que hacer el control político pero tenemos que actuar con con suma responsabilidad señora presidenta eso es lo que tengo que haber para poder hacer con nosotros cada uno de nuestras posiciones hacerlo responsablemente en bien de la tranquilidad la paz y armonía de de nuestro país y si alguien tiene que ser sentenciado condenado y que asuma su responsabilidad que le caiga todo el peso de la ley pero yo creo que en este momento estamos hablando escucho muchos amigos congresistas que son probabilidades o que fue o que no fue y en ese contexto señora presidenta yo un llamado para poder emitir una posición al respecto y seguramente a través de la votación se puede emitir responsablemente y coherentemente una posición al respecto gracias presidenta gracias congresista tiene la palabra congresista Flavio Cruz muchas gracias presidenta un saludo a todos los miembros de la comisión en realidad quiero intervenir para precisar algunos asuntos desde mi percepción como que por ejemplo hemos hecho servicio militar obligatorio ¿no? y entonces sabemos cómo son los protocolos cómo es el mundo castrense cómo está organizado y entonces aquí al parecer se quiere confundir y eso no es bueno no es responsable ¿no? ¿por qué unos perdigones y por qué unas balas están en el cuerpo en este caso de quienes fueron víctimas? para no usar otras frases que parece que provoca que uno se le pare los cabellos de punta porque precisamente pues fueron disparados al cuerpo ¿no? fueron disparados al cuerpo por eso ¿qué otra razón habría si no fueran disparados al cuerpo pues estarían en otro lado ¿no? y entonces es ilógico de verlo de otra forma ¿no? entonces es la razón y para eso se corrobora a través de las necropsias es muy sencillo muy sencillo y la ciudadanía lo entiende lo va a entender siempre y por otro lado es que las armas han sido asignadas tanto a la policía como al ejército ¿no? conforme se utilizan los registros armamento tiene su registro tiene sus códigos tiene su numerología y entonces como tal se asigna a determinado efectivo ¿no? policial soldado oficial suboficial entonces las cosas son tan sencillas entonces en este proceso que debe ser de investigación se quieren esclarecer esos y deslindar responsabilidad ¿quién quebrantó en este caso la constitución? ¿quién lidió con el delito con la responsabilidad de civiles etcétera pero cada quien obviamente cada conducta se verá en su determinado terreno hay una comisión también en el parlamento está bien que se deslinde que esto no va después del 9 por ejemplo no comprende el tema de los sucesos lamentables y nefastos en mi región del día 9 de enero en Juliaca ¿no? ya en todo caso eso está ahí ¿no? pendiente entonces son hechos anteriores sobre todo el tema de Ayacucho entonces no solamente dejando de lado ONG es prensa etcétera además la el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es contundente ¿no? lapidario demoledor ¿qué más claridad podemos ver? entonces pero eso no se está corroborando muy bien al parecer se quiere uno sacar cuerpo de eso es imposible sacar cuerpo de eso pero si no va a entrar en este razonamiento podría entrar justamente en el interín del proceso entonces al cortar declarar improcedente bueno no ayudamos ¿no? a establecer ¿qué imagen damos ante la ciudadanía? me cuesta mucho entender que se esté encubriendo o se esté blindando en este caso por ejemplo al Ejecutivo o a quienes nominalmente fueron denunciados ¿qué compromiso hay? debe haber de hecho que debe haber compromisos pero tanto así un político un abancado un partido político puede comprometerse o sea puede no sé no encuentro un adjetivo preciso puede vender su conciencia a un gobierno temporal circunstancial en este momento no con visos de ser de facto miriam de esos no voy a decir más cosas porque no le gusta mucho que se repitan esos adjetivos cuando además pongo en juego incluso mi futuro el futuro institucional de un partido el futuro político de muchos protagonistas en este momento actores actuales del parlamento porque es una mochila pesaraza que uno tendría que cargar para más adelante entonces el pueblo dirá realmente es un gobierno derecha que está blindando está protegiendo y queda de lado el bien jurídico más supremo que está consagrado en la constitución que es la vida por encima de la libertad por encima de la propiedad por encima de los demás derechos la vida entonces eso es lo que estamos queriendo yo creo defender la vida o sea votar a favor de la improcedencia es no votar por la vida votar por lo contrario por la muerte por la sangre por las víctimas los heridos la masacre y tantas cosas más yo creo que por eso vamos a votar en contra porque no puede declararse improcedente ¿cuál es el temor de que se investigue? vamos a asumir una conducta que va a ser calificada de vergonzosa ¿no? ante la ciudadanía ante los medios ante la sociedad no es bueno lo que estamos haciendo presidenta ¿no? yo creo que estamos a tiempo de reflexionar en este momento en el momento que entremos al voto yo creo que debería primar la la razonabilidad el sentido el buen sentido común de de ciudadanos más que autoridades más que congresistas y emitir nuestro voto de esa manera gracias presidenta gracias congresistas solamente precisar al voto presidenta me permite señor Bustamante por favor precisar respetar su posición pero definitivamente no comparto en extremo que me compete como presidente de la subcomisión que no se tiene aquí ningún compromiso con nadie el trabajo que hemos hecho y venimos haciendo lo hacemos siempre con arreglo al reglamento y a la constitución así que en el sentido de que usted indica que hubiera compromisos de repente con el gobierno particularmente y a nombre de la subcomisión descarto esa posición y la reprocho así que vamos a dar el uso de la palabra al congresista Reymundo y culminamos con el debate gracias presidenta presidenta ya hemos escuchado las intervenciones y debemos orientar cuál es el fondo del asunto lo que se está pidiendo presidenta no es que se encuentren responsables de las muertes lo que se está pidiendo presidenta es que los altos funcionarios denunciados han cumplido o no con sus deberes de protección a los derechos fundamentales eso es lo que está viéndose y extraña presidenta con todo respeto yo siempre estaba en las sesiones de la comisión de la subcomisión de manera hemos actuado de manera objetiva ha habido siempre un talante democrático y me sorprende presidenta de que con la experiencia que tienen nuestros técnicos de la subcomisión es como no orienten justamente eso lo que estamos señalando es decir no sobre los responsables de las muertes sino existe o no existe por parte de los denunciados el deber de protección a los derechos fundamentales contemplados en el artículo 44 de nuestra constitución y la congresista Bazán ha dado lectura y estaría ocioso nuevamente leerlos eso es ese es el fondo del asunto mucho más aún todavía cuando existen algunos indicios algunas pruebas que no es competencia en estos momentos en este estadio presidenta valorarlos eso se valorará más adelante eso es pero no podemos de frente decir improcedente yo pienso presidenta de que hay que actuar con bastante sí actuamos con bastante objetividad pero también a veces podemos cometer errores yo pienso que los técnicos de nuestra comisión que son muy eficientes han cometido un exceso un error en ese sentido presidenta no podemos tampoco sustraernos algunos informes respecto a esto son informes de organismos internacionales y que merecen ser analizados si bien es cierto que los denunciantes han presentado el día de ayer recién porque recién también salió anteayer el informe entonces ¿cuál es lo procedente? yo también valoro lo que han señalado los otros congresistas en el sentido de que sí no debemos propender a que se encubra estos hechos ni tampoco buscar la impunidad ¿no es cierto? sino investigarlos entonces en ese sentido presidenta yo solicito que como quiera que exista ya un pedido formal a la comisión para que se incluya este informe y pueda tenerse en cuenta este el informe de la técnico de nuestra comisión para que se devuelva a la comisión al informe técnico a la comisión técnica y pueda tomar en cuenta ese pedido que han hecho los congresistas denunciantes y de esa forma tener un informe que ojalá que sea favorable o procedente que será motivo de discusión y por último presidenta por último quiero plantear algo no plantear yo valoro bastante al congresista Guerra García que siempre ha sido ponderado aunque también sus posiciones podemos estar en contra pero de verdad de verdad congresista no me preocupa una cosa usted es una persona como repito ponderada este también sabe golpear cuando debe golpear pero sabe también ser bastante crítico y autocrítico en ese sentido yo de su opinión este en cuanto se refiere a que las congresistas fulanas y fulanas han ya adelantado opinión y que conste que conste sí poniendo énfasis en eso como queriendo que ya no van a participar ellas en la comisión que eso le digo que veremos porque en el caso de nuestra comisión nosotros veremos a quien acreditamos pareciera que está ejerciendo un derecho a veto y ese derecho a veto congresista como lo has señalado me parece que eso es criticable espero que sea una equivocación mía pero en todo caso solamente también es una tingencia que señalo nada más presidenta gracias gracias congresista solamente para precisar usted está solicitando que eso retorne a comisión documento que se ha presentado puedan incluirlo el informe y puedan evaluar sobre eso y no sabemos cuál será vamos a someter en todo caso a votación su pedido correcto sí sí congresista Guerra García muy breve presidente a veces se usa la palabra derecho a veto si se puede hacer un veto también cuando uno cree que alguien ha transgredido se veta dice yo creo que esta persona no debe participar yo no lo voy a hacer considero que las congresistas deben de revisar sus intervenciones y mirar si adelantaron opinión yo también le pido a usted que revise la intervención yo sí creo que ha habido un adelanto de opinión que han habido afirmaciones no probadas pero en todo caso lo he dicho no voy a ejercer yo ese derecho que lo tendría y que no tiene nada de malo y lo segundo que quiero decir es que en este tema hay posiciones políticas que debemos de tener y discutir con mucho ardor pero eso es diferente a querer agredir a alguien o buscar que alguien no pertenezca y por último me quería referir a lo que dijo la congresista yo me refería a que en esta comisión no dijeron nada no hubo ninguna investigación por esos temas no se han señalado otra opinión en algún otro lado presidente en todo caso gracias por la interrupción gracias congresista guerra para equivocar el pedido que ha formulado este señor congresista rimundo lo vamos a atender a efectos de que ustedes no vayan a pensar que no se les quiere atender los pedidos pero dentro de los procedimientos de esta subcomisión dentro del plazo de 10 días el plazo de 10 días es el que tenemos nosotros para calificar las denuncias y este documento de la corte interamericana no ha formado parte del expediente pero igual como presidenta a efectos de que ustedes o sus pedidos se han escuchado vamos a someterlo a voto exacto como una excepción como una excepción que esto no va a generar un tema de precedentes ni nada solamente es una excepción por atenderse presidente claro como una excepción pero también señalando una cosa se señaló que se ponía como medio probatorio y este informe no prueba nada porque el mismo informe señala termina diciendo hay que investigar y todo lo pone incondicional habría podría probablemente posiblemente gracias gracias congresista secretario técnico por favor llame usted a voto nominal para poner a consideración el pedido del congresista Raimundo para que el informe de la corte interamericana sea evaluado y el informe regrese a comisión para ser reevaluado comisión interamericana señora presidenta vamos a someter al voto el pedido del señor congresista Raimundo Mercado en los términos en que usted los ha explicado es decir que se incluya el informe de la corte interamericana de derechos humanos y regrese para una reevaluación por el equipo técnico los que estén anticipación es que hay varios informes ¿no? sobre que han revisado y han visto estas situaciones en nuestro país creo que también deberíamos incluir otros informes no se entiende que es el último el pedido está referido el último sí para no extendernos más congresista palacio por favor estamos en votación vamos a someter el voto los que estén a favor del pedido dirán sí los que estén en contra dirán no como explicamos es para incorporar el informe de la comisión interamericana de derechos humanos señora congresista camones oriano en contra en contra camones oriano señora congresista palacios huamán a favor sí a favor la señora congresista palacio huamán señora congresista herrera medina señora congresista herrera medina señor congresista montalbo cubas señor congresista bustamante don aire bustamante en contra el bustamante don aire en contra señor congresista guerra garcía campos gracias a favor mazán calderón en contra por favor cambio mi voto yo creí que solamente se iba a recepcionar si esto hace que registre cambio mi voto en contra señor congresista guerra garcía en contra el señor congresista bazán calderón ha expresado también su voto en contra señor congresista señora congresista juárez gallegos en contra porque se trata de un informe sesgado y que atenta contra la soberanía en nuestro país absolutamente en contra en la señora congresista juárez gallegos vota en contra por las consideraciones que ha expresado verbalmente señor congresista lizar saburo lizar saburo señor congresista lizar saburo lizar saburo señor congresista flores ruiz flores ruiz en contra flores ruiz en contra señor congresista cruz mamani sí a favor cruz mamani a favor sí señora congresista acuña peralta en contra acuña peralta en contra señora congresista medina hermosilla secretario técnico herrera medina en contra la señora congresista herrera medina expresa su voto en contra repetimos señora congresista medina hermosilla el sentido de su voto por favor medina hermosilla abstención medina hermosilla abstención señor congresista Quiroz Barbosa señor congresista el señor congresista Quiroz Barbosa dice sí a favor señora congresista Juárez Martínez de Aguayo Jauregui Martínez de Aguayo la señora Jauregui Martínez de Aguayo por el chat a las catorce y cero tres vota en contra señora congresista Yarro Lumbreras en contra Yarro Lumbreras en contra señor congresista Echeverría Rodríguez Echeverría Rodríguez a favor disculpen Echeverría Rodríguez a favor señor congresista Paredes Piqué se encuentra de licencia señor congresista Paso Nunura José Bernardo Abstención Pasos Nunura abstención señor congresista Reymundo Mercado Edgardo sí señor congresista Reymundo Mercado sí a favor el señor congresista Valcázar Celada se encuentra de licencia segundo llamado Lizar Saburo en contra el señor Lizar Saburo Lizar Saburo en contra señor congresista Montalgo Cubas ha expresado a través de la plataforma el chat de la plataforma Microsoft Team a las catorce y cero tres en contra el señor Montalgo Cubas a las catorce y tres vuelve a expresar pero esta vez vota a favor Lizar Saburo Gracias. Gracias. Congresista Camón Esoriano, a favor. Congresista Palacio Guamán, en contra de la improcedencia. Congresista Herrera Medina, el sentido de su voto, por favor. Congresista Montalvo Cubas, el sentido de su voto, por favor. Congresista Montalvo Cubas, el sentido de su voto, por favor. Congresista Montalvo Cubas, en contra. Ha pedido mi voto, señor secretario. Un momento, congresista, estamos consignando el voto del congresista Montalvo Cubas, en contra. Congresista Bustamante Donaire, el sentido de su voto, por favor. Congresista Bustamante Donaire, el sentido de su voto, por favor. Bustamante, a favor de la improcedencia. Congresista Bustamante Donaire, a favor de la improcedencia. Congresista Guerra García Campos, a favor de la improcedencia. Congresista Guerra García Campos, a favor de la improcedencia. Congresista Juárez Gallegos, a favor de la improcedencia. Congresista Juárez Gallegos, a favor de la improcedencia. Congresista Lizarzaburu, Lizarzaburu. A favor de la improcedencia. Congresista Lizarzaburu, a favor de la improcedencia. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor de la improcedencia. Congresista Flores Ruiz, a favor de la improcedencia. Congresista Cruz Mamani. En contra. Congresista Cruz Mamani, en contra. Congresista Acuña Peralta María. A favor de la improcedencia. Congresista Acuña Peralta María, a favor de la improcedencia. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla, abstención. Congresista Medina Hermosilla, en abstención. Congresista Quiroz Barbosa. Abstención. Congresista Quiroz Barbosa, en abstención. Congresista Jauregui Martínez Aguayo, ha consignado su voto a favor de la improcedencia, a través del chat del Microsoft Team, a las 14 horas con 11 minutos. Congresista Echeverría Rodríguez, en contra de la improcedencia. Congresista Párez Piqué, se encuentra de licencia. Congresista Paso Nonura. Abstención. Congresista Paso Nonura, en abstención. Congresista Raimundo Mercado. En contra de la impunidad y el blindaje. Congresista Raimundo Mercado, en contra. Congresista Valcázar Celada, se encuentra de licencia. Congresista Chape, se encuentra de licencia. Congresista Valcázar. Congresista Valcázar. Congresista Valcázar. Mayoría, con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Señoras y señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Continuamos, secretario técnico, con la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional como último punto de la agenda 365, formulada por la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra el expresidente de la República, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y la exministra de Salud, señora Pilar Elena Mazzetti Soler, por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal. En ese sentido, solicito al secretario técnico de lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe. Con su anuncia, señora presidenta, vamos a pasar a la sustentación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 365 a cargo del doctor de la Torre Grados. Buenas tardes. Un resumen de los hechos de la denuncia. Señala que en julio del año 2020, el vicerrector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Alejandro Joaquín Busó Rivera, y el representante de la empresa china, el National Biotech Group Company, Sinopharm, suscribieron un memorando de entendimiento con el propósito de avanzar en las coordinaciones entre ambas entidades para llevar a cabo ensayos clínicos de la fase 3 de las vacunas de dicha empresa contra la COVID-19 desarrolladas en los laboratorios de Wuhan y Beijing. El 18 de agosto del 2020, el Instituto Nacional de Salud emite la resolución directoral 306-2020, en cuyo artículo primero autoriza a la Universidad Peruana Cayetano Heredia la realización del ensayo clínico 051-20, denominado ensayo clínico de fase 3 aleatorio doble ciego y control paralelo para evaluar seguridad y eficacia protectora de vacunas inactivas contra el SARS-CoV-2. El 23 de agosto del 2020, se realiza una videoconferencia con la participación del Ministerio de Salud y GEMI Cancillería, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Sinopharm, en la que, entre otros, se habría acordado el envío de 3.200 dosis de vacuna de emergencia al Perú, bajo modalidad de donación a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. De dicho número, 2.000 dosis para 1.000 personas solicitadas por el Ministerio de Salud para inmunizar a los trabajadores vinculados a la realización del estudio y 1.200 dosis solicitadas por la Embajada de la República Popular China en el Perú para sus funcionarios diplomáticos y empresarios en el país. Es preciso anotar el número de dosis de vacuna que sería suministrada voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado al estudio, contaba con un protocolo el cual señalaba que las 3.200 dosis de vacuna es al equipo de investigación y personal relacionado al estudio. Y no tendría vinculación con las dosis propias del ensayo clínico, eso se refiere a otra aportación. En los hechos concretos, el 30 de septiembre del 2020, el señor Germán Javier Málaga Rodríguez, que es el investigador principal del ensayo clínico de la fase 3 de Sinopharm contra el COVID-19 en el Perú, recibe una llamada telefónica de Alba Inkel Hilares Baca, quien en ese momento trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia de la República, quien le manifestó que el entonces mandatario, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, deseaba reunirse con él el 1 de octubre de 2020, ante lo cual el señor Málaga Rodríguez aceptó acudir llevándose a cabo la reunión. En dicha reunión, y todo acorde al testimonio del señor Javier Málaga Rodríguez, el entonces mandatario Martín Alberto Vizcarra Cornejo, le consultó si las vacunas que estaban utilizando en los ensayos eran seguras, a lo que él respondió que sí y que él y todo su equipo se encontraban vacunados. Ante esta respuesta, el denunciado le habría solicitado al referido investigador que al día siguiente, 2 de octubre, le lleve dos dosis de la referida vacuna. El 2 de octubre del 2020, Germán Javier Málaga Rodríguez acude nuevamente a Palacio Gobierno, pero en esta ocasión lo es acompañado con la enfermera Cintia del Pilar Castillo Flores, llevando dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinofa, que le habría sido requerido al día anterior por el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Y en ese momento, el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo le habría indicado que le suministre una dosis a él y otra a su cónyuge, Maribel Carmen Díaz Cabez. En ese momento, se produjo el acto de inoculación de esa primera dosis a ambas personas. Finalmente, el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, a través de Mónica Moreno Martínez, también secretaria de Comunicaciones, le comunicó al señor Javier Málaga Rodríguez que se programe la segunda puesta de la dosis para el día 29 de octubre de 2020, siendo que un día antes de esa fecha, Málaga Rodríguez recibe el mensaje WhatsApp en la que le habría indicado que por disposición del entonces mandatario debía llevar tres dosis. Todo esto también acorde a los testimonios del señor Javier Málaga Rodríguez, Cintia del Pilar Castillo Flores y demás involucrados. El 29 de octubre de 2020, el investigador acude una vez más a Palacio de Gobierno, acompañado a su vez por la enfermera Cintia del Pilar Castillo Flores, y aplica la segunda dosis de la vacuna en cuestión al entonces mandatario Vizcarra Cornejo y al subcónyuge Maribel Carmen Díaz Cabello. Adicionalmente, como se encontraba presente el hermano mayor del aludido investigado, César Vizcarra Cornejo, también fue inoculado a pedido y o orden del entonces jefe de Estado. El 18 de noviembre del 2020 se cumple con la segunda dosis de vacuna del señor César Vizcarra Cornejo en el inmueble del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Con respecto a la segunda denunciada, la ex ministra de Salud, Pilar Macetti Soler, el 11 de enero del 2021, la denunciada ordenó a Rita Norma Abanto Rojas, entonces jefa de equipo del despacho ministerial, que se comunique telefónicamente con Héctor Hugo García Lescano, quien en ese momento era el investigador del equipo de ensayos clínicos, y le comunicó la decisión de la ministra de vacunarse con la referida vacuna. El aludido investigador, al recibir tal comunicación, se comunicó a su vez con Javier Arturo Bustos Palomino, indicándole que tenía la orden de coordinar la vacunación de la ministra Pilar Elena Macetti Soler en su domicilio. En ese sentido, Bustos Palomino designó al médico de estudios del equipo de investigación Diana Graciela Garay Abanto y la enfermera Cintia del Pilar Castillo Flores para que acuden al día siguiente, 12 de enero del 2021, al domicilio de Pilar Macetti Soler. El 12 de enero del 2021, habría ocurrido que en el domicilio de Pilar Elena Macetti Soler, ubicado en calle La Joya, 184, distrito de Santiago de Surco, que tanto la médico y enfermera ya señaladas fueron y inocularon tanto a la ministra Pilar Elena Macetti Soler, a su jefe de gabinete de despacho ministerial, Danilo Pedro Céspedes Medrano, al ejecutivo adjunto 2 del despacho, Lucy Nancy Olivares Marcos, y a la jefa del equipo de despacho, Rita Norma Banto Rojas, con una primera dosis de la vacuna de Sinopharm, de lote de 3.200 dosis ya señalado. El 6 de febrero del 2021, el mismo personal de salud señalado en el numeral anterior, acude nuevamente al domicilio del entonces ministro de salud, Pilar Elena Macetti Soler, para inocularle la segunda dosis de las vacunas en cuestión, tanto a la aludida denunciada, como a Danilo Pedro Céspedes y Lucy Nancy Olivares Marcos. Y se deja constancia que la señora Rita Norma Banto Rojas recibió su segunda dosis, el 5 de febrero del 2021, dado que ella se acercó a la Universidad Perona Cayetano Heredia. Con respecto al cumplimiento de los requisitos de formalidad señalados en el literal A, cumple todos. Con respecto a los requisitos del literal C del artículo 89, también cumple todos. ¿Cuál es el fundamento de su cumplimiento? Hay que recordar que esto es una denuncia solo por vertiente ante juicio político. En ese sentido, la labor es la verificación superficial de que las conductas relatadas se subsumen o no superficialmente al delito imputado. En este caso, el delito imputado, al ser concusión, implica primero determinar si los denunciados tenían la calidad de funcionarios. En este caso, si lo cumplen. El segundo caso, si es que realizaron alguna conducta que abusó de su cargo para obligar o inducir a una persona para prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial para sí o para otro. En este sentido, se ha podido, de los testimonios recabados por el Ministerio Público, así como los demás documentos anexados a la denuncia, poder determinar que tanto el señor Javier Malaga Rodríguez, la enfermera Cintia del Pilar Castillo Flores, así como los miembros del ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna Sinopharm, se entendieron amenazados y o inducidos por los altos funcionarios, al punto que incluso no se consideraban en la capacidad de negarse a sus pedidos. Es así que se verificaría superficialmente que los denunciados habrían utilizado sus cargos para recibir las dosis de vacuna de Sinopharm y proveídas para los ensayos clínicos, ejerciendo sobre aquellos funcionarios y o personal particular a cargo del mismo una influencia y o una amenaza y o obligación, tanto para inocularse ellos mismos o personal de sus despachos o sus familiares, como en el caso de los denunciados, a pesar de que en ninguno de estas personas se encontraban en los opuestos previstos, en los protocolos del ensayo, para recibir este tipo de vacunas, existiendo pues una verosimilitud y razonabilidad mínimas y objetivas de subsunción de las conductas con el delito imputado por el Ministerio Público. En ese sentido, el informe concluye declarar, admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional 365, salvo mejor parecer de la Presidencia y de los señores congresistas. Muchas gracias. Gracias, Secretario Técnico. Gracias al doctor Rodrigo. Vamos a poner a debate el informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 365, formulada por la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y la exministra de Salud, señora Pilar Elena Macetti Soler. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, lo puede hacer a partir de este momento. Habiendo participaciones, señor Secretario Técnico, llame usted al voto nominal. Con solencia, señora Presidenta, vamos a llamar al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 365 que propone declarar, admitir a trámite por procedente. Congresista Camón Esoriano. A favor. Congresista Camón Esoriano, a favor. Congresista Palacio Guamán. Congresista Palacio Guamán. Congresista Palacio Guamán en abstención. Congresista Herrera Medina. Congresista Herrera Medina. El sentido de su voto, por favor. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas. El sentido de su voto, por favor. Congresista budismo. Congresista Bustamante. Balzán Calderón a favor. Congresista Balzán Calderón, a favor. Congresista Bustamante O'Nagre. Congresista Bustamante. Bustamante a favor Congresista Bustamante Donaire a favor Congresista Guerra García Campos Guerra García a favor Congresista Guerra García Campos a favor Congresista Juárez Gallegos A favor Congresista Juárez Gallegos a favor Congresista Lizard Saburu Lizard Saburu Lizard Saburu, a favor. Congresista Acuña Peralta María, a favor. Congresista Medina Hermosilla, a favor. Congresista Medina Hermosilla, a favor. Congresista Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Quiroz Barbosa, al sentido de su voto, por favor. Congresista Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo, ha consignado su voto, a favor, a través del chat de Microsoft Team, a las catorce horas con veintisiete minutos. Congresista Yarra Olumbreras, a favor. Congresista Yarra Olumbreras, a favor. Congresista Echeverría Rodríguez, a favor. Congresista Echeverría, a favor. Congresista Paredes Piqué, se encuentra de licencia. Congresista Paso Nunura, a favor. Congresista Paso Nunura, a favor. Congresista Raymundo Mercado, a favor. Congresista Raymundo Mercado, a favor. Congresista Valcázar Celada, se encuentra de licencia. Segundo llamado. Congresista Herrera Medina. Herrera Medina, a favor. Congresista Herrera Medina, a favor. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas, el sentido de su voto, por favor. Congresista Valcázar Celada,, para perdados. Congresista Motti, ad Tá confirmedarda. Agresista Román, a favor. Congresista Lewis, pud leben POLICI, agresista Camperon, a favor. Congresista, vicioke pana Sayura LG Flora, a favor. comedy Perciano José Paul bringe su voto, por favor. Congresista Paredes Prias. Congresista Paredes. Congresista Paredes Paredes. Congresista Paredes Paredes. Señoras y señores congresistas, el informe propuesto de calificación de la denuncia constitucional 365 ha sido aprobado por mayoría con 17 votos a favor, cero en contra y una abstención. Solicitamos la dispensa de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento, si no hay posición se dará por aprobada, ha sido aprobada. Conesista Yarro tiene la palabra. Sí, Presidenta, solamente para de alguna manera hacer un llamado a cada atención también a la fiscalía. Nosotros siempre damos celeridad a todos los procesos que ya nos presentan, a la subcomisión, creo que se ha hecho un trabajo intenso que usted ha tenido a bien presidir todo este año, pero no vemos mucho resultado por parte de la fiscalía. No es presentar una acusación y salir en la prensa con la presentación porque carga también al Congreso de la República cuando ellos tienen una labor, ¿no? Y hemos debatido cerca de dos, tres horas referente a lo que ha pasado con los peruanos que fallecieron en estos, digamos, en esta época de crisis política y también ellos tienen que ejercer un trabajo ahí, así como también lo tiene que hacer con el señor Martín Vizcarra en el tiempo que él ha sido presidente de la República. Son doscientos, más de doscientos mil muertos. Entonces yo creo que tiene que haber equidad, ¿no? El Congreso de la República cumple una función, pero la fiscalía también tiene que cumplir una función. Muchísimas gracias. Gracias, congresista, por su intervención. Habiéndose tratado todos los temas de la agenda, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptados en la misma. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se dará por aprobado. Ha sido aprobado. Suspendemos la sesión siendo las dos de la tarde con treinta y dos minutos del día de hoy, viernes cinco de mayo del dos mil veintitrés, agradeciéndoles a todos por su participación. Gracias, congresistas. Gracias, congresistas. are you Gracias.